¡Gracias por ver el video! Bienvenida a esta actividad que vamos a realizar a partir del día de hoy. Somos de Iglesia de Dios Yomishbí en Zabalcoyo de Estado de México y están cordialmente invitados a acompañarnos a estas pláticas en las cuales vamos a discernir uno de los temas más interesantes y quizás más enriquecedores que tenemos para nuestra vida que es la creación del universo. Para esto pues les voy a pedir que mantengamos nuestros micrófonos apagados durante la presentación que realizará nuestro hermano ministro Juan Arteaga y él nos indicará al terminar de esta sesión pues el espacio para las preguntas y con todo orden podremos hacer las preguntas sobre las dudas que cada uno de ustedes tenga. Ustedes las pueden ir mandando por el chat, también a través de Facebook pueden mandarnos sus preguntas y así podemos con mucho gusto atenderlos. Ya ha pasado un tiempo desde la última vez que nos hemos reunido de esta forma pero estamos retomando estos estudios y con mucho gusto estamos abiertos a que si ustedes quieren participar por Facebook o por Zoom lo pueden hacer y también pues a invitarlos a seguirnos acompañándonos en estas actividades. Antes de comenzar hermanos vamos a hacer una oración para pedir a nuestro Dios que nos permita recibir su espíritu y guiarnos en esta actividad que vamos a realizar a partir de este día. Inclemos nuestro rostro para orar hermanos. Padre misericordioso que mueras en las alturas de los cielos santificado sea tu santo nombre. Señor en estos momentos una vez más nos acercamos ante tu presencia para darte gracias de que nos permites tener la oportunidad, la bendición de reunirnos por estos medios tecnológicos, hacer una de las actividades más bellas que podemos tener con nuestro tiempo, la cual es escudriñar tu palabra Señor. Sabemos que en este día nos das la oportunidad, la bendición de comenzar la semana estudiando estos temas, comenzando a compartir con nuestros hermanos estas actividades y de esta forma enriquecernos los unos a los otros con los comentarios, con la doctrina, con las dudas. Señor te queremos pedir que seas tú el que nos guíe con tu espíritu a realizar esta actividad de la mejor manera. Danos paciencia para poder ver y volver a leer estos temas y poderlos practicar y también danos sabiduría para poder siempre poder responder las preguntas que no solamente surgen en este lugar sino también las que surgen con otros hermanos cuando tienen también cuestiones o dudar de estos temas. Señor, guíanos en estas actividades y permite que podamos seguir justificando para tu obra, pidiendo todos estos favores amparados en Cristo que los demuestro. Amén. Y hermanos, pues dejaré los micrófonos y las cámaras con nuestro hermano ministro Juan Arteaga, quien es el expositor de esta tarde. Gracias, hermano Rubén. Amados hermanos, pues a vosotros les damos la más cordial bienvenida una vez más a esta serie de estudios que retomamos en la Iglesia de Dios. Yo me vi después de un lapso de tiempo en el cual estuvimos un poquito ausentes de estos estudios, no de la doctrina, no de la enseñanza, no del trabajo de la obra de Dios, pero con algunos trabajos también en la localidad. Les damos las gracias hermanos por acompañarnos, por estar con nosotros y hoy vamos a dar inicio a esta serie de estudios de la creación del universo. Es un tema bastante controvertido, bastante difícil, complicado, porque bueno, existen muchas ideas, teorías, hipótesis alrededor de todo esto. Pero bueno, pues la Iglesia de Dios, siempre preocupada por la enseñanza, la Iglesia de Dios siempre tratando de investigar todas estas cosas tan misteriosas, le tratamos de dar la explicación a todo esto, amados hermanos. Vamos a tener aproximadamente unas seis sesiones de este estudio y pues vamos a iniciar con este tema. Ya saben que al finalizar de esta exposición podrán ustedes hacer sus preguntas, sus comentarios, todos los comentarios, todo lo que usted desee saber, pues vamos a tratar de darle respuesta a este tema. Creo que todos hemos escuchado, hemos escuchado la, pues todo lo que se trata de explicar con respecto a este tema. En las escuelas siempre se está hablando siempre se habla de qué pasa, cuándo, cuándo fue la creación, cómo surgió el mundo, cómo surgió el universo. El hombre trata de darle una explicación pues hasta cierto punto a su pensar lógica, aunque pues siempre han caído en la fantasía, siempre han caído en el error. muchas veces no quieren aceptar lo que la Biblia dice. Pero, hermanos, vamos a ver cómo la ciencia y la Biblia van de la mano para tratar de explicar todo esto. ese tema es la primera parte de la creación del universo. Vamos a ver únicamente tres subtemas y la semana que entra con otro de nuestros hermanos obreros de esta congregación vamos a ver los siguientes temas. Dice la palabra de Dios el libro de Job en el capítulo 38 en el verso 4 dice ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Una pregunta que Dios le hace a Job que nos debe de hacer reflexionar, hermanos, que el hombre por más que trate de encontrar una explicación a toda la creación mientras esté alejado de las cosas de Dios le va a ser difícil dar una respuesta, comprender estas cosas. Desde tiempos inmemorables al pensamiento humano le viene preocupando el origen del universo. Esa es la preocupación que tiene siempre el hombre y siempre deja ver esa preocupación siempre se ha visto en todas las filosofías antiguas, en la religión, en los campos de ciencia y en grupos sociales. Siempre existe esa idea, ese pensar, esa incógnita de el origen del universo. ¿Cómo surge el universo? ¿Cuándo surge el universo? El hombre al contemplar el estrellado manto celestial, digo, a veces hoy hablar de un manto estrellado es difícil más en las grandes ciudades como la que nos encontramos donde al voltear al cielo por la noche es difícil que encontremos siquiera una estrella, pero hay lugares todavía donde se puede contemplar hermanos este este manto estrellado, este manto celestial, al contemplar también la exuberante vegetación que es tan rica en nuestro en nuestro planeta, el movimiento de la mar, la variedad de las piedras duras que son hermanos toda una belleza al al ver cada una de las piedras como tienen diferente forma y tienen diferente textura al ver los huracanes la lluvia el viento apacible los tornados todas las especies de animales en la mar y en la tierra hermanos todo esto hermanos nos debe de llenar de asombro al ver al contemplarlo todo porque todo hermanos se mueve bajo una dirección como una orquesta trabaja a la perfección saben en qué momento actuar todas estas cosas que nosotros tenemos alrededor y bueno pues esto nos debería de de llevar a exclamar quién hizo todas estas cosas quién hizo todas estas cosas si es un hombre de un pensamiento espiritual bueno pues inmediatamente dirá sólo Dios pudo haber hecho todas estas cosas pero un ateu va a exclamar todo ha surgido espontáneamente todo es cosa de la casualidad eso es lo que el hombre tiene en mente que no hay un Dios que haya creado todas estas cosas sin embargo en lo intrínseco de cada cosa creada existe hermanos un toque celestial que es la rúbrica o la firma de un creador esto es lo que nosotros podemos contemplar podemos pensar al contemplar toda la hermosura que hay en el universo todo lo que hay en nuestro planeta por eso el apóstol Pablo en la carta de los romanos expresaba en el verso 20 porque las cosas invisibles de él su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables sabias palabras de el apóstol Pablo donde reconoce a un creador y donde está reconociendo toda esa potencia todo ese poder divino que podemos ver en las cosas hermanos bueno visibles e invisibles porque también en las cosas invisibles vamos a ver el poder de Dios y usted va a decir cómo si son invisibles no las podemos ver pero si las podemos sentir y todo esto hermanos lo vamos a hablar a través de este estudio que va a durar varias semanas y nos va a llevar a comprender y a entender cómo ha actuado el gran creador que es nuestro Padre Celestial todo ese toque divino el hombre con vemencia lo desea descubrir desea saber qué es lo que compone cómo está compuestas todas las cosas y para reforzar sus hipótesis o teorías pero no para atribuir a Dios su causa el hombre el hombre de ciencia lo ha llevado a investigar y entre más investiga y más descubre cosas se aleja más del pensamiento de Dios se aleja en decir esto es obra divina pero si ha habido hombres de ciencia que han reconocido que todo eso es obra maravillosa de un Dios de un ser poderoso de un ser celestial al oír la radio un niño le entra la curiosidad y va a buscar afanosamente dentro de ese aparato a los músicos a los artistas o al locutor que habla quizás quizás hoy hablar de un radio ya resulta un poco complicado porque bueno pues cada día son más raros actualmente estos aparatos porque todos estos aparatos han sido los ha venido a suplir el teléfono celular donde hoy encontramos en un solo aparato muchos aparatos que en la antigüedad hermanos cada uno tenía su función y hoy lo encontramos en un teléfono celular pero aquel quizás un niño los niños son que muy muy lógicos y muy inquietos y le va a entrar la curiosidad y va a querer saber cómo es que están esos aparatos cómo es que funcionan esos aparatos y lo revisarán y lo voltearán y lo verán pero otros más usados destruirán sus juguetes o quizás hasta el celular o el radio o el aparato que tengan para ver cómo funciona para ver cómo se mueve qué es lo que hace que se vean las imágenes que se escuchen las personas que lleguen los mensajes bueno pues esto hermanos así ha sido el hombre el hombre de ciencia al principio se atrevió a abrir personas y cadáveres para estudiarlos fue así como la ciencia fue avanzando en la antigüedad estaba prohibido prohibido abrir un cuerpo humano aún cuando el hombre la persona el ser ya estuviera muerto estaba completamente prohibido hacer eso sin embargo hubo hombres osados que hicieron eso que se atrevieron a abrir cadáveres para estudiarlos y fue la manera en la que fueron descubriendo muchas enfermedades que en su tiempo las consideraban como incurables y esto ayudó al hombre a ver las maravillas de Dios dentro de un organismo después escarbó la tierra para descubrir sus secretos porque el hombre ha sido inquieto todo quiere saber todo dónde está la raíz o la esencia de la vida en todas las cosas hasta introducirse en las profundidades del átomo descubriendo su complicada estructura de electrones protones y neutrones a creciendo en su ser esa incógnita porque se mantiene como un universo en pequeño el átomo que por muchos años se consideró la partícula más pequeña de la materia y que se consideró que era indivisible pero el hombre no se quedó con eso el hombre siguió escarbando y investigando y tratando de saber más al grado de llegar a descubrir todavía partículas más pequeñas que las vamos a ver más adelante las vamos a estudiar también más adelante se dieron cuenta que que no nada más había protones electrones y neutrones en el átomo y que podían haberlo que podían deshojarlo podían controlarlo y lo llevó y esto llevó al hombre a qué a descubrir la energía nuclear primeramente en la bomba atómica que como nosotros conocemos nosotros sabemos eso fue lo que dio el término ya el el final a la a la segunda guerra mundial pero todo esto hermanos es muy interesante muy importante el hombre se pregunta qué es lo que mantiene al átomo como un un universo pequeño cómo es por qué funciona de esa manera quién lo diseñó el hombre tiene esas dudas todo esto ha motivado al hombre a lanzarse al espacio en proyectiles tratando de encontrar ese toque maravilloso de las cosas por muchos años el hombre pensó que al salir de del planeta tierra al salir hacia el espacio exterior iba a que iba a ver a encontrar a Dios ese fue su afán ese fue su afán del hombre que lo motivó también a salir hacia el espacio exterior porque decían Dios está allá de aquel lado de ese de ese manto que vemos llamado cielo ese manto azul y estuvo trabajando para poder salir cuando salió de de este planeta tuvo una gran decepción porque esperaba encontrar a Dios ahí físicamente y no lo encontró el hombre se hubiera sido más inteligente se hubiera dado cuenta al contemplar ese espacio exterior se hubiera dado cuenta de que ahí estaba Dios y ahí estaba el poder de Dios el hombre que no aduce ese maestro a Dios siempre estará discurriendo por caminos equivocados acompañando sus escritos y sus discursos con paja con puros cuentos despegando su corazón más y más de esa causa celestial sin embargo debe darse cuenta que los más grandes y magníficos aciertos en la llamada ciencia son ahora y serán para cuando avance al máximo una ventana hacia Dios porque eso es hermanos la ciencia es una ventana para contemplar a nuestro Dios eso es lo que lo que es la ciencia pero pocos lo comprenden pocos lo entienden y muchas veces piensan que que la ciencia y la Biblia están completamente enojados que no se llevan que se contradicen y no la ciencia nos va a mostrar al Dios todopoderoso es la ventana la ciencia es la ventana por la cual vamos a contemplar a nuestro Dios el libro de Eclesiastes capítulo 1 verso 13 nos dice y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres en que se ocupe en investigar en buscar en insistir en el conocimiento dice pero con sabiduría Génesis capítulo 2 verso 17 dice mas el árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él porque el día que de él comieres morirás Dios había puesto ahí en el Edén un árbol que iba a ser para qué para conocer la ciencia pero esa ciencia hermanos iba a llevar al hombre al bien y también al mal lamentablemente ahora hermanos estamos dándonos cuenta como esa ciencia ese conocimiento el hombre en vez de utilizarlo para beneficio para el conocimiento del Dios verdadero lo ha llevado para alejarse más de él y lo ha tomado toda esa ciencia la mayoría de veces para cosas malas Daniel en el capítulo 12 verso 4 nos dice tú empero Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia hermanos esta profecía de Daniel nosotros podemos constatar que se ha cumplido la ciencia se iba a multiplicar enormemente y por ahí de los años cincuenta del siglo pasado sesentas la la ciencia empezó a dar avanzar a grandes pasos llegando los los ochentas los noventas finales del siglo pasado la ciencia esos pasos todavía fueron más más grandes siguió avanzando con más rapidez y no se diga hoy en nuestro siglo en este siglo que estamos la ciencia ha avanzado en veinte años más de lo que ha de lo que avanzó la ciencia en cincuenta años en el siglo pasado la palabra de Dios nos habla de todo esto la palabra de Dios nos explica con toda claridad y nos habla precisamente de la ciencia la que se iba a multiplicar para llegar al conocimiento del creador de todas las cosas todos conocemos el salmo cincuenta y tres verso uno que dice dijo el necio en su corazón no hay Dios porque eso es todas las personas que niegan la existencia de Dios precisamente son eso necio personas que no entienden personas que no comprenden y no van a ver la belleza de nuestro Dios a través de su creación es una insensatez negar que el universo haya sido creado por Dios tratando de desvanecer la causa celestial en eternidades los geólogos astrónomos antropólogos paleontólogos neurólogos han inventado fantásticos cuentos alrededor de una piedra o de un hueso tratando de mostrar cómo y en qué tiempo se han formado las cosas que nos rodean remontándose a conceptos de tiempo terriblemente elevados es lo que han hecho muchos hombres de ciencia porque precisamente en su corazón está negar a Dios y encontrar en cualquier lugar en una piedra en un hueso encontrar algo que que reafirme sus pensamientos y sus cuentos y decir ya ven no es obra de Dios es obra de la casualidad por ejemplo el profesor Peter W. Stoner catedrático en matemáticas y astronomía en el colegio de Pasadena City en su libro La Ciencia Habla en las páginas 10 y 15 del tema La Edad de la Tierra asegura que esta tiene de 4 a 5 billones de años es lo que tratan de afirmar los paleontólogos todos estos hombres que se dedican a estudiar lo que hay enterrado en la tierra todos ellos tratan de descubrir y de afirmar que la tierra tiene muchos miles de millones de años y este señor Peter W. Stoner afirmaba que la tierra tenía de 4 o tiene de 4 a 5 billones de años por otro lado los libros de texto de las escuelas primarias y secundarias quizás muchos ahora no se meten ya en todo esto porque la educación al menos aquí en nuestro país está cambiando pero todavía siguen analizando todas estas cosas pero a la luz de la según ellos llamada ciencia todos esos libros de primaria y secundaria afirman que la edad de la tierra es de 4 mil 500 millones de años esto lo podemos ver en el libro de geografía uno de Victoria Andrade Natalia García y Homero Sánchez que en el tema era asqueológicas en la página setenta y cinco un libro que se editaba por allá del año de mil novecientos setenta y cinco pero como podemos ver entre estos autores Victoria Andrade Natalia García Homero Sánchez comparado con con el señor Peter W. Stoner que nos marcaba de 4 a 5 billones de años contra cuatro mil quinientos millones de años pues hay una enorme discrepancia entre estos datos entre estos científicos y nosotros nos tendríamos que preguntar quién de ellos tiene razón por qué existe una diferencia tan grande por otro lado algunos religiosos como los testigos de la Watch Tower en su libro Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado en la página dieciocho inventan apoyándose en la Biblia que la tierra fue creada en cuarenta y dos mil años y ellos hacen una serie de cuentas diciendo que cada día eran épocas que no eran días literales de veinticuatro horas porque para hasta para Dios era imposible que poder crear todo lo que se creó en un día de veinticuatro de veinticuatro horas sino que era en un día en un día de miles de años sacando una cantidad de cuarenta y dos mil años ellos de de tiempo de la creación el último cuento rebuscado con título en inglés se le llama el Big Bang o la gran explosión el señor Carl Sagan un científico judío ateo es él aduce el gran estallido hace quince mil millones de años aceptando en su imaginación un calendario cósmico de la generación espontánea y la evolución de Charles Darwin este señor Carl Sagan bueno pues él afirmaba que pasaron miles de años hasta que hasta que se pudo conformar la tierra y que en los últimos segundos en ese calendario cósmico que lo marcaba él en el treinta y uno de diciembre en su calendario cósmico en los últimos segundos iba a ser la aparición de la tierra e iba a ser la aparición del hombre y de la de la raza humana todo grandes cuentos que que han creado se han creado alrededor de todo esto se puede decir que esta invención es el remedio al cuento del científico Pedro Simón Laplace otro científico cuya nebulosa ha caído en desuso según el libro los cien grandes científicos en la página cincuenta y ocho de Jay Green sosteniendo que el estallido de la nebulosa ha quedado descartada entre ellos mismos no se ponen de acuerdo entre los mismos científicos no se ponen de acuerdo quién tiene la razón y todos dan fechas distintas y es una discrepancia enorme mientras uno dice que si hubo una gran explosión otros dicen que no la hubo con estas bases aparentemente incontrovertibles varias doctrinas cristianas uniéndose a estas hipótesis han olvidado el principio bíblico de porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra la mar y todas las cosas que en ellos hay escrito en el los diez mandamientos en el libro del éxodo en el capítulo veinte en el verso once inventan la preexistencia de la tierra muchos muchos este cristianos al no poder explicar esto pues aceptan aceptan la preexistencia de la tierra piensan que en algún momento Dios creó la tierra y la dejó ahí olvidada en el universo y ya después se acordó de ella y empezó a qué a a crear cosas dentro de ella bueno pues caen en la misma hipótesis de tiempo aludida al decir que la biblia no habla de creación sino de ordenación que Dios no creó sino que Dios nada más ordenó todas las cosas que todo fue por el Big Bang la gran explosión y todo todo se se hizo pedazos y después Dios lo único que hizo fue empezar a ordenar todos esos pedacitos son cosas ilógicas que el hombre va poniendo y aún el hombre que estudia la Biblia pero que lejos está de conocer las verdades bíblicas acaso estos acomodos sobrenaturales son más fáciles y se pueden hacer en 24 horas esto debería preguntarse deberían preguntarse los teólogos porque la palabra de Dios no dice tal cosa tendrían abandonada tendrían abandonada Dios en alguna parte en la eternidad la tierra se le olvidó a Dios qué clase de Dios sería en dónde y cómo estaba la atmósfera estaban abandonadas las células vegetales animales y humanas pues no no existía nada dice el libro de proverbios en su capítulo 8 en el verso 6 escuchad porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para decir cosas rectas porque eso es lo que nosotros todo todo aquel que conoce a Dios verdadero bueno primero debe de poner atención y cuando va a hablar va a hablar cosas excelentes y abrir sus labios para decir cosas rectas es lo que el hombre de ciencia no sabe que tenemos un Dios certero y que cuando hizo las cosas cuando hizo la creación del universo la hizo con un propósito y todo tenía un objetivo y todo lo hizo con con leyes todo lo hizo a conciencia no nada más lo hizo porque se le ocurrió por algo uno de los hombres de ciencia llevó a lo llevó a expresar las palabras de Dios no juega a los dados con la creación el señor Albert Einstein fue el que por medio de esas palabras nos quería hacer entender que todo lo que hizo Dios lo hizo con perfección lo hizo bien en el libro de Génesis en el capítulo uno del verso uno al cinco leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas tercero y dijo Dios sea la luz cuarto y vio Dios que la luz era buena y apartó Dios la luz de las tinieblas el quinto y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche se ha convertido en una exigencia humana querer describir y saber cómo fueron hechas o se formaron las cosas el hombre quiere saber y exige saber cómo se dio todo esto hermanos esto jamás se llegará a conocer porque es como querer ser espectador cercano en la transmutación del uranio en plomo hermanos esto es imposible el hombre no lo puede ver no lo puede presenciar porque esto es muy peligroso o como querer ver el principio de la vida al conectarse en la gestación del espíritu o energía en las células y huesos solo se observan la visión del aparecimiento del feto y sus cambios con diminutas cámaras pero el hombre no sabe en qué momento esa materia adquiere el espíritu de vida no lo puede ver no lo puede comprender el hombre no no va a poder ver presenciar todos estos cambios estos son los secretos de Dios Ecclesiastes capítulo 11 verso 5 nos dice como tú no sabes cuál es el camino del viento o como se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada así ignoras la obra de Dios el cual hace todas estas cosas para el hombre todas estas cosas son maravillosas en algún momento en la historia de la vida el hombre tuvo la osadía de abrir el vientre de una mujer para ver cómo se desarrollaba el feto una mujer viva con un feto vivo y ver cuánto tiempo aguantaba y cómo cómo era su su proceso pero a pesar de todo eso el hombre no ha podido tener esos secretos de la vida de que ese ese espíritu de vida a una materia cómo se van formando los huesos los ha estudiado los ha analizado pero no puede crear huesos hay grandes laboratorios en alguna parte del mundo donde están tratando de hacer huesos humanos hacerlos no tomarlos no sacarlos de algún lugar están tratando de hacer piel humana porque el hombre el hombre es insaciable quiere saber quiere conocer y quiere dominarlo todo también es como desear haber sido espectador cercano junto con Dios cuando combinaba los elementos del mundo todos esos elementos que el hombre ha conocido que ha ido descubriendo poco a poco y cada vez se van acrecentando el hombre hubiera querido estar ahí presente cuando se va combinando el oxígeno con el hidrógeno para formarse el agua y el hombre tiene los elementos y sin embargo no puede crear una goza de agua Job capítulo 38 verso 4 es el verso con el que iniciábamos dice donde estabas cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes inteligencia hoy el hombre solo puede ver la combinación de algunas sustancias se emociona y cree haber descubierto todo empezando a inventar un cuento cósmico de lo que es un secreto de Dios esas combinaciones son los secretos de Dios son los los que lo que nos habla la Biblia cuando nos dice que las cosas secretas de Dios no son para el hombre esos son los secretos Job capítulo 15 verso 7 dice naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados oíste tú el secreto de Dios que detienes en ti solo la sabiduría por consiguiente solo se conocen algunos acercamientos a límites atómicos y genéticos que el Señor ha dejado en su palabra Job 38 18 nos dice has tú considerado hasta las anchuras de la tierra declara si sabes todo esto con todas estas palabras de nuestro Padre Celestial hacia Job le está enseñando que el hombre está limitado el hombre no va a poder llegar a descubrir tantas cosas porque únicamente pertenecen a Dios le ha dejado avanzar en la ciencia para bien del hombre aunque él lo ha hecho para mal pero van a ver cosas que el hombre no va a poder llegar que no va a poder contemplar porque únicamente pertenecen a Dios pero eso al hombre lo lleva a decir entonces no existe Dios no se puede negar que hay cosas que se conocen Mateo 16 verso 2 dice Marcel respondiendo les dijo cuando es la tarde del día decís sereno porque el cielo tiene arreboles y a la mañana hoy tempestad porque tiene arreboles el cielo triste hipócritas que sabéis hacer diferencia en la paz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis el hombre puede hoy bueno pues todos lo sabemos tratar de de decir cómo va a ser el clima el día de hoy y cómo va a ser el día de mañana y el día de pasado y y sabe cuándo van a a llegar los huracanes eso Dios se lo ha permitido descubrirlo desde tiempos inmemoriales el hombre ha podido conocer todos todas estas cosas hoy con la ciencia con los con los avances tecnológicos puede descubrir más cosas y nos basta nosotros con abrir el celular o ya únicamente con preguntarle a un aparato y decirle cómo va a ser el clima hoy y cómo va a ser el clima mañana y nos lo va a decir pero qué pasa dice con el Señor Jesucristo y en las señales de los tiempos no podéis descubrirlos el hombre está cegado a todas esas cosas hasta ahora la ciencia ha puesto su parte hoy toca la religión poner la suya en cosas que sólo le pertenecen a ella por lo tanto analicemos someramente frase por frase lo ya transcreto esta frase que vamos a analizar es el principio en el principio que se encuentra en el libro de Génesis capítulo uno verso uno que es un misterio para muchas personas y que esta palabra principio enseña una gran enseña encierra una gran enseñanza tiene hermanos muchas cosas que podemos aprender de ella pensamos que es una palabra simple que no dice nada pero vamos a ver cómo dice muchas cosas principio es la palabra entre sacada de la Biblia para establecer en ese punto de la eternidad un celestial al ser insistido por Juan en sus tres escritos en el evangelio de Juan capítulo uno verso uno dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ahí está el principio era el verbo es es lo que se está estableciendo el principio de todas las cosas en la primera carta de Juan en el capítulo uno verso uno dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos mirado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida eres el principio en primera de Juan capítulo dos verso catorce dice os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio y apocalipsis tres catorce dice y escribe al ángel de la iglesia de la olisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios todas estas estos versos hermanos nos van a dejar una gran enseñanza porque con base a todo esto la palabra es muy extensa en su interpretación al grado de no solo ser un comienzo es también una causa un fundamento una base una ley una verdad todo esto es un principio comienzo causa fundamento base ley y verdad cuando a un niño se le va a cultivar en las letras al principio estará en la existencia de ellas o en la escuela o en un maestro si lo primero no existe no existirá el aprendizaje lo mismo será si vamos a empezar a escribir el principio estará en haber aprendido o en el cuaderno o quizás en el lápiz a falta de alguno de ellos pues no va no vamos a poder principiar y si en este momento se nos ordenara comer cuando estamos entretenidos con este artículo en este estudio y no estamos en un comedor preguntaríamos cómo vamos a principiar a comer si no hay comida eso quiere decir que la comida será el principio del comer como también lo pudiera ser el apetito o también pudiera ser los utensilios con estos ejemplos se comprende fácilmente el evangelio de juan capítulo 1 verso 1 que dice en el principio era el verbo este verbo salido de Dios se le conoce ahora como el Cristo él es el principio la causa el fundamento de la creación él existió antes de todas las cosas y sin este principio nada de lo que vemos existiría si el si el Señor Jesucristo si el Hijo de Dios no hubiera existido hermanos nosotros tampoco hubiéramos existido nadie nada hubiera existido juan 1 3 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho él es el principio de toda la creación Dios es el creador y el Hijo el ordenador proverbios capítulo 8 verso 30 nos dice con él estaba yo como artífice y era su delicia cada día y me regocijaba delante de él en todo tiempo vemos hermanos cómo se gozaba el Hijo en la creación porque dice y era su delicia cada día cada día de la creación era una delicia porque era que era estar creando todas las cosas importantes todas las bases todos los fundamentos para que este planeta pudiera existir la ordenación también es creación por cuanto es cósmica y terriblemente imposible y no es ordenación común no era nada más agradar y ordenar las cosas y decir ya están acomodadas no cada una de esas cosas iba surgiendo con sus leyes con sus fundamentos con sus bases con su por qué con su para qué todo esto hermanos era ideado por un ser divino y el Hijo lo comprendió a la perfección y lo fue poniendo todo con exactitud Colosenses capítulo 1 verso 16 dice porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue criado por él y para él eso es lo que hizo el Hijo el ordenador el que puso en marcha todo lo que había diseñado el gran creador el Padre Celestial y tenía ese poder que le concedió que le concedió el Padre para poder hacer una creación maravillosa por lo tanto es lógico que este divino principio al comenzar a crear creará primeramente las causas de cada cosa los fundamentos de todas ellas todo todo hermanos tiene causas todo tiene fundamentos todo tiene un porqué y todo tiene un paraqué Proverbios capítulo 8 verso 26 y 29 nos dice cuando él aún no había hecho la tierra ni los campos ni el principio del polvo del mundo cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandato cuando trazaba los fundamentos de la tierra se iban poniendo todo hermanos con causas con fundamentos ¿por qué el mar no se sale no se sale de de esas esas puertas que le que le han puesto que Dios le puso que son que sus leyes divinas ¿por qué? ¿por qué la tierra está girando sobre su propio eje? ¿por qué gira alrededor del sol? todo esto lo ha descubierto el hombre lo ha podido ver y lo ha podido comprender aunque en algún momento el hombre dudó de todas estas cosas pero Dios ha dejado las cosas claras muchas veces existe es el dilema porque algunas versiones de la Biblia nos dicen criar utilizan el vocablo criar y tienen se tienen esa duda de que ¿cómo debe de ser? ¿crear o cría? porque criar es sustentar es mantener y crear es sacar algo de la nada pero la Biblia en su en sus originales nos da la respuesta que no están alejadas una de la otra porque cuando nosotros analizamos la palabra de Dios nos damos cuenta que muchas veces las palabras son son correctas pero en la Biblia en el el vocablo hebreo usado por Moisés que es el escritor de los primeros cinco libros de la Biblia para señalar la manera en que surgieron los elementos y se formaron las cosas utilizó el vocablo vara el vocablo hebreo vara que quiere decir creó los hebreos que siempre han tenido más luz sobre la materia usaron desde la antigüedad este vocablo para muy extenso tienen dos significados el primero es sacar de la nada o producir y el segundo es dar forma y fue lo que hizo lo que hizo Dios en la creación primeramente sacar de la nada o produjo cosas y le dio forma la madre de los macabeos al ser ejecutado su séptimo hijo por el rey antíoco perseguidor de los israelitas le alentaba diciendo en el segundo libro de los macabeos en el capítulo 7 verso 28 dice ruego te hijo mío que mires al cielo y a la tierra y a todas las cosas que en ellos se contienen y que entiendas bien que Dios las ha creado todas de la nada quizás usted se pregunta por qué hacemos alusión a este libro de los macabeos porque está considerado como uno de los libros apócrifos pero o sea sabemos que apócrifo quiere decir espurio o falso pero el libro de los macabeos aunque no está dentro del canon bíblico no está dentro de las de los de los 36 libros que nosotros conocemos y que son los que los judíos conformaron este está considerado como un libro histórico y contiene la historia de cierta parte del pueblo de Israel y que nos da mucha luz que esa historia es muy certera entonces por eso es que utilizamos este este verso del libro de los macabeos 728 donde veíamos que dice ruego te hijo mío que mires al cielo y a la tierra y todas las cosas que en ella hay se contienen todas se contienen todas tienen leyes y que entiendas bien que Dios las ha creado todas de la nada en el latín el vocablo creatio usado en la traducción a los hebreos capítulo 11 verso 13 que dice siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía aún en las hipótesis o teorías en los cuentos cósmicos los científicos inventan un principio causa de todas las galaxias la tierra un comienzo o un punto de partida todos los todos los científicos que han tratado de darle una explicación a la creación de las cosas todos siempre van a marcar un principio un comienzo un punto de partida todos entonces de alguna manera le están dando la razón al Dios todopoderoso se ve claramente que no pueden evadir el punto de partida por ejemplo el Big Bang el cuento de la gran explosión inventado por el astrónomo Edwin Powell se provocó hace 15 mil millones de años en pocas palabras para explicar el Big Bang o gran explosión invento que se produjo de una enorme masa comprimida hasta formar un super átomo o un solo punto que estalló al llegar al máximo de comprensión y salpicando de materia todo el universo formándose de esta materia todas las galaxias que fantástico cuento quizás algunos de ustedes no comprenden esta forma de explicar tan científica pero haga de cuenta que estamos hablando de una naranja y que usted con su puño la va a empezar a apretar a presionar hasta el momento de que esta tanta fuerza le está poniendo usted que va a estallar que va a empezar que se va a abrir y va todo el jugo que tiene esa naranja va a salir salir expulsado prácticamente es lo que dicen los científicos note bien que todas las teorías o cuentos relacionados a lo que forma nuestro globo parten después de la explosión que era aquello que explotó en primer lugar que era nadie puede dar una explicación que era aquello que explotó están hablando de dos movimientos compresión y explosión que energía provocaba la compresión que provocó que se empezara a comprimir de una manera tal que llegó a la explosión ¿a qué? ¿qué energía? ¿o por qué voluntad se enjuntó? ¿por qué voluntad se empezó a comprimir? ¿quién le dio esa orden? ¿quién decidió que así fuera? la casualidad fue la casualidad la que provocó todo esto están hablando de una energía que provocó otra energía porque la compresión es una energía la explosión es otra energía ¿qué es o quién es aquella energía que provoca la contracción? ¿qué había antes de los 15 mil millones de años? ¿hasta allí llega el tiempo? esto hermanos el tiempo lo estudiaremos más adelante luego existe un principio y no se habla de una preexistencia de la tierra las teorías o cuentos nos enseñan cómo se formaron los 118 elementos conocidos hasta el día de hoy o de dónde se compusieron esos maravillosos principios ahora ¿por qué los planetas no tienen la misma composición de la tierra? y alguien va a preguntar ¿y ustedes cómo saben? ¿acaso han ido a otros planetas? pero simple y sencillamente nos damos cuenta que en nuestro planeta o en nuestro sistema solar la tierra es el único planeta con vida donde hay vida vida humana vida animal vida vegetal nada más porque eso sí lo ha podido ver el hombre con las ondas que ha lanzado al espacio o con los grandes telescopios que ha mandado al espacio lo ha podido comprobar únicamente hay que vida en la tierra nada más o alguien escogió para la tierra la mejor parte ¿quién fue el que decidió que la tierra fuera el que tuviera toda esta belleza todo es cosa del azar son preguntas que usted se debe de hacer hermano para poder comprender cómo los científicos han errado en sus explicaciones en sus cuentos en sus llamadas teorías pues qué inteligencia es ese azar qué inteligente azar si hubo tal explosión sin ser dirigida por nadie los elementos tendrían que haber sido escupidos a todos los planetas y todos los planetas tendrían que haber sido iguales porque surgieron de la misma masa entonces deberían de haber tenido que los mismos beneficios todos los planetas y porque unos son más grandes y otros más pequeños bueno pues quizás dirán en una explosión siempre va a haber algunos trozos más grandes y otros más pequeños pero ¿por qué tan diferentes? hay cosas que la ciencia ha demostrado pero en este caso el Big Man no es científico y aunque lo nieguen los científicos es la religión la autorizada para objetar esto cielos y tierra es necesario aclarar que los vocablos cielo y tierra usados por Moisés en el versículo primero de Génesis son sólo una simple introducción general para cumplir así con las reglas literarias señalando con dos palabras un todo tal y como lo vemos ahora estas dos palabras seleccionan entre todo lo creado la parte central de la creación pero nunca para indicar una preexistencia de la tierra para comprender esto debemos observar que el nombre de tierra el nombre de tierra le es puesto por Dios en el día tercero sólo a la parte a la parte de la seca cuando Dios hace la la división en el día segundo hace la división de las aguas de las aguas y una parte fue la seca y fue otra parte fue la el agua pero Dios hasta el día tercero lo nombra como la seca Génesis uno diez y llamó Dios a la seca tierra y a la unión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno es hasta el cuarto día cuando finalmente Dios llama al globo tierra espero que usted pueda entender esta diferencia porque en el verso diez cuando le llama a la seca le llama tierra le está refiriendo al polvo y cuando en el día cuarto llama al globo tierra se está refiriendo al planeta que ya le está dando ese nombre según el verso quince al exclamar para alumbrar sobre la tierra cuando hizo las dos grandes lumbreras para alumbrar sobre la tierra o sea sobre el planeta no únicamente sobre la parte seca hay la diferencia debemos tomar en cuenta que en el versículo segundo encontramos nuestro globo cubierto de aguas quiere decir que en el principio o sea el primer día debió haberse llamado por otro nombre imaginar la estructura de nuestro globo terrestre es fantástico según los geólogos modernos afirman que tiene un núcleo de 347 kilómetros de radio llamado varisfera o nife compuesto de hierro y níquel en estado líquido ¿será esta la piedra de amarre? ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿o quién puso su piedra angular? pregunta Dios a Job en el capítulo 38 en el verso 6 ¿sobre qué están fundadas sus basas? ¿de qué? de la tierra ¿o quién puso su piedra angular? tiene sobre este otra capa llamada manto de hierro y níquel en estado sólido y sobre el manto se encuentra la corteza terrestre de sólo 36 a 40 kilómetros de espesor aquí empiezan las hipótesis porque nadie ha llegado a enormes profundidades el hombre piensa que así está la tierra que tiene un núcleo que tiene un manto y que tiene la corteza terrestre que así está dividida pero el hombre no lo ha podido comprobar porque el hombre de verdad ha excavado a grandes profundidades pero no ha podido llegar su anhelo su deseo es que llegar hasta el núcleo de la tierra pero también está el hombre limitado en esto si son comparables las medidas de la tierra la circunferencia ecuatorial es de 40.075.51 kilómetros y el radio es de 6.378.188 kilómetros según la enciclopedia Audidacta Kielet del tema geología páginas 109 y geografía 1 páginas 49 69 y 71 y que la mayoría de hombres de ciencia han tomado estas medidas y las han dado por ciertas en estas no hay no hay mayor discrepancia pues Dios le preguntaba a Job en su capítulo 38 verso 5 ¿quién ordenó sus medidas? ¿quién ordenó esas medidas? porque hermanos estas medidas son equilibradas con relación al peso velocidad espacio distancia etcétera el peso de la tierra es importantísimo ¿por qué no pesa más o por qué no pesó menos? su velocidad ¿por qué no viajamos más rápido o más lento? el espacio que ocupa la distancia que tiene en el este en comparación con el sol el hombre dice es el tercer planeta de distancia del sol ¿por qué no se puso en segundo lugar o en primero o en cuarto? ¿por qué en tercero? ¿por qué esa distancia tan exacta? hermanos todo esto es una maravillosa exactitud que solamente pudo ser pensada y provocada por un creador porque todo esto es importante si estuviéramos más cerca del sol nos quemaríamos si estuviéramos más alejados del sol nos congelaríamos todo esto hermanos nos muestra las maravillas de nuestro Dios Job 38 sigue diciendo en el verso 4 ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿quién ordenó sus medidas? ¿si lo sabes? ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿sobre qué están fundadas sus vasas? ¿o quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? hermanos está hablando de los momentos de la creación y le está haciendo comprender a Job que solamente él pudo haber hecho todas estas maravillas solamente él pudo pensar en en la exactitud en el peso en la velocidad en la distancia ¿qué es lo que sostiene a nuestro planeta en el universo y a todos los planetas? por lo tanto este nombre de tierra lo da Dios al globo que reúne en sí un perfecto conjunto de elementos necesarios para la vida humana animal y vegetal cosa que no tienen otros planetas no se ha podido descubrir vida humana en otros planetas el hombre ha buscado en el afán de que como ya se está acabando este planeta emigrar hacia otro planeta pero eso hermanos para el hombre es imposible hasta la fecha no se ha descubierto otro planeta que reúna todas las características del nuestro a esos planetas se les ha conservado el nombre de los dioses puestos por las culturas paganas antiguas y Dios en su palabra no revela los nombres de ellos los nombres que conocemos como como Saturno Venus Marte Júpiter son nombres de dioses paganos solamente se ha conservado el nombre que Dios le puso a este planeta tierra no es nombre de ningún dios pagano pero dios si conoce los nombres de todos los planetas aunque no nos los revela porque su su palabra en el libro de los salmos en el salmo ciento cuarenta y siete verso cuatro cuatro dice el cuenta el número de las estrellas a todas ellas llama por sus nombres dios conoce dios conoce el nombre de todas las estrellas y alguien va a decir eso es imposible pero ese es ese es precisamente el dios en el que creemos un dios poderoso un dios omnisciente que todo lo sabe que todo lo puede dicen dice el hombre de ciencia hay cien mil millones de galaxias ya las contó con cuando las contó pero él dice hay cien mil millones de galaxias y cada galaxia tiene cien mil millones de estrellas pues hermanos dios conoce todo el nombre de todas ellas si son cien mil o más cien mil millones o más tenemos conocemos a un dios poderoso grande maravilloso con todo esto con todo lo comentado debe darse cuenta que al decir moisés en el principio creó dios los cielos y la tierra es la forma de introducir su escrito cumpliendo con las reglas literarias y no para presentar una preexistencia de la tierra antepone el vocablo principio al nombre del creador y pudiera ser una falta al omnipotente porque el nombre de él debería encabezar el escrito moisés debería haber escrito dios creó en el principio los cielos y la tierra el creador dictó así para anunciar al principal medio de creación cuando uno uno dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios ese principio iba a ser el principal medio de la creación con todo esto dios ha dejado asentado que todo tiene un principio y un comienzo en medio de la eternidad enseñando como de un principio emanan una serie de principios de causas de la compleja creación el señor creó en ese comienzo los cuatro principios universales a saber son espacio materia energía y tiempo y usted amado hermano debe de aprendérselo de memoria conocerlos los vamos a analizar más adelante pero estos son los cuatro principios donde va a emanar todo espacio materia energía y tiempo cada uno de estos fundamentos están representados en los versículos ya mencionados de la siguiente forma cielos y no nos referimos al cielo azul que usted ve cuando voltea hacia arriba sino se refiere al espacio infinito ese es el espacio cielos es el espacio la tierra y agua es la materia la luz es la energía la tarde y la mañana es el tiempo todo esto hermanos lo vamos a analizar a detalle para que usted lo pueda comprender pero es necesario que toda persona interesada en este asunto esté consciente que cada uno de estos campos son terriblemente complicados pues hay muchas cosas conocidas y muchas también desconocidas para la ciencia hermanos este es el principio de este estudio vamos a continuar primeramente Dios la próxima semana con la segunda parte ya en labios de otros de nuestros hermanos obreros y bueno pues un poquito extenso este este tema pero tratamos de explicarlo lo más a detalle que sea posible hermanos para que sea comprensible para ustedes cedo los micrófonos a nuestro hermano obrero Rubén García que nos va a guiar en la segunda parte de este estudio y hermanos son bienvenidos a este a este estudio y esperamos sus comentarios y sus preguntas muchas gracias paz a vosotros perdón hermanos ahorita le damos acceso a nuestro hermano Rubén ya listo hermano Rubén pasados hermano muchas gracias es que tuve un problema con la máquina y me desconecté unos segundos pero ya estamos listos tus hermanos pues agradecemos mucho a nuestro hermano ministro Juan Arteaga quien nos ha ayudado con esta presentación y ya está sentando las bases de este tema explicándonos la parte inicial de la creación de Dios como Moisés la presentaba explicando pues que en el principio el principio de la creación pues es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo y a partir de ahí debemos entender que no hay una presistencia de la tierra sino que Dios lo creó todo en este momento pues abrimos los comentarios para los que nos ven a través de Facebook y los que están en esta plataforma le voy a dejar dar la palabra a nuestra hermana Leda Villalobos que es la primera que ha alzado la mano en esta ocasión adelante hermana para felicitarlos excelente hermanos muchas gracias por su estudio no hay de que hermana la iglesia de Dios yo mismo tiene el propósito de compartir la palabra de nuestro Dios con todos tus hermanos y ayudar a dejar claras las dudas que a veces llegamos a tener todos y aprovechar pues toda la enseñanza que hemos tenido en la iglesia de Dios los hermanos alguien más que tenga algún comentario alguna duda algo que quiera aportar en esta en esta sección del estudio que estamos llevando también los hermanos en internet los hermanos que están en Facebook nos pueden dejar sus preguntas en el chat aquí lo tenemos entre nosotros también para leer sus preguntas y sus comentarios nuestros hermanos en Facebook nos manda Maripaz nos manda un saludo de paz diciendo shalom igualmente pasa a vos hermana y también a nuestra hermana Elizabeth Reyes nos manda un saludo diciendo pasa a vosotros hermanos y también les mandamos un saludo de regreso hermanos pues no sé si alguien más tenga alguna duda a nuestra mano Natanael ha alzado la mano en la plataforma de Zoom adelante hermano creo que no lo escuchamos bien hermano acerca de si no me escuchan ya ya se escucha pasa a vosotros hermanos este un comentario hay un paréntesis se mencionó se citó Albert Einstein con respecto a a que Dios no juega con los dados nada más ahí aclarar un pequeño detalle Albert Einstein no creía en el Dios en el Dios eterno él creía en el Dios espinosa entonces pues por ahí nos podrían agarrar algunos este ateos pues nos estamos refiriendo él nos estaba refiriendo al Dios al Dios eterno de Israel mis una de mis preguntas es este cuando dice que hermano creo que se congeló el sonido se quedó en cuando dice que unos dicen que ahí ya existía Satanás y que ya había sido arrojado a la a la tierra entonces mi pregunta sería en qué momento fue creado los ángeles en qué momento se creó los ángeles Satanás en qué momento se creó en qué momento de la de la creación fue eso gracias pasa a vosotros gracias hermano por su pregunta pues dejamos el micrófono bueno nuestro hermano agradecemos a nuestro hermano Natanael ya también extrañábamos este por aquí sus comentarios le agradecemos siempre son muy nutritivos sus preguntas bueno como dice nuestro hermano Albert Einstein creía en el dios de Spinoza muchas veces se creó se pensó que que el dios de bueno que Spinoza no creía en Dios y de hecho los judíos lo 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 desconocieron por su forma de pensar pero la verdad si si nos ponemos a analizar Spinoza nunca negó la existencia de dios era otra forma distinta de de explicar pero Spinoza no está no está negando si los los ateos siempre van a tomar ese argumento se necesitaría pues este investigar que investigaran analizaran un poquito más sobre los conceptos que tenía Spinoza con respecto a a su su forma de explicar a dios si nuestro hermano pregunta este apenas alcanzamos a dar pregunta en qué momento fueron creados los ángeles en qué momento fue este satanás se reveló bíblicamente no vamos a encontrar algún indicio que nos diga así claramente la iglesia de dios siempre ha creído es que fue creado el hijo dentro de la eternidad y después fueron creados los ángeles porque los ángeles iba a ser el ejército de que iba a ayudar en toda la creación iban iban a hacer toda la creación eran los que iban a estar trabajando laborando en todo eso lo que siempre se ha predicado es es eso ellos fueron creados dentro de la eternidad en un sí dentro de la eternidad así como como el hijo pero después de del este precisamente del ver porque eran necesarios para eso satanás pues satanás lo tenemos que que tomar desde el tiempo del edén no lo podemos tomar antes no podemos tomar antes a satanás porque bueno pues donde nos lo marca la biblia su su aparición es en el edén en el génesis decir que también fue se reveló en la eternidad bueno pues es aventurarse es este no tener sustentos bíblicamente únicamente lo encontramos desde el momento del edén ahí es donde lo encontramos a satanás y de ahí tendríamos que partir en el en este sí en el momento que se empieza a hablar de de él pues no sé si nuestro hermano le sirva la información yo se los comentaba porque cuando dice que Dios creó los bueno Dios creó la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía lo que he escuchado algunos argumentos es que Dios no puede crear algo desordenado porque Dios es un Dios de orden entonces él empezó la creación con un orden entonces por eso le comentaba el tiempo de la rebelión de satanás porque muchos ahí se basan en que ese 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 momento de cuando Dios estaba creando la tierra ya había sucedido la rebelión de satanás y él es el que pone ese desorden y esa esa oscuridad dentro de la tierra otra de mis preguntas es este se mencionó que el señor jesucristo es el principio de la creación y todo fue creado a través de él algo así dice la escritura no entonces este mi pregunta es con respecto a al señor jesucristo bueno en este caso sería el verbo porque el señor jesucristo es cuando ya está en la tierra cuando ya fue ungido pero en este caso el verbo el logo cuando fue creado en la eternidad mi pregunta es Dios tuvo que crear a logos para partir de ahí se nos fue se le fue el audio ya no conocemos la la pregunta hermano como que perdimos su audio en parte de la pregunta y no escuchar completa si mi pregunta es que si que porque Dios necesitó crear al señor jesucristo para partir de ahí crear todo lo demás o sea porque es un la necesidad de crear al señor jesucristo el propósito de la creación del señor jesucristo si fue para crear a partir de ahí lo demás o él no necesitaba del señor jesucristo y él podía haber creado todo por él mismo sin la necesidad de crear al señor jesucristo si dios al ser un ser todopoderoso podía haberlo hecho todo pero él siempre hizo su creación con fundamentos con bases y una de las bases es dejar el principio de quien de por medio de quien se iban a hacer todas las cosas ese es el el por qué dios hace al al verbo muchas veces quizás cometeríamos el error y no es error tampoco llamarle jesús llamarle cristo llamarle jesucristo sabemos que eso como decía nuestro hermano eso fue hasta que que vino a la tierra hasta que fue bautizado fue el cristo pero es una manera también de darnos la idea de de que fue el principio de todas las cosas entonces dios tenía que dejar un fundamento ese es un por qué que tenía que dejar un fundamento y ahora viene el para qué para que todas las cosas fueran creadas por él es como el caso de de una persona que va a construir un edificio él es el dueño pero él no es arquitecto ni es este albañil ni nada y requiere de quien de alguien que lo va a hacer que lo va que va a elaborar todas estas cosas dios lo podía haber hecho todo pero simple y sencillamente iba poniendo las bases las bases para que el hombre para que el hombre también pudiera comprender dijimos en el estudio dios fue el creador el hijo fue el ordenador el que iba a ordenar todas las cosas entonces dios no es que necesite de alguien pero lo está poniendo como una base como un principio como un fundamento y eso iba a ser importante más adelante para los designios de dios más que nada iban a ser los designios de dios no sé si con esto nuestro hermano pueda darse por respondido aunque parece que tiene problemas de audio y el bueno también no se escuchó si pasa a vosotros si gracias hermano ese era ahí mi comentario que con respecto a lo de la tierra la tierra fue creada bajo leyes físicas porque lo demás del universo no tiene las mismas leyes que se creó bajo la tierra gracias pues las todo el universo tiene leyes físicas todo al menos una conocida por todos la conocida como la ley de la gravedad la ley de la gravedad es la que permite que todos los planetas giren o no se salgan de su órbita que no choquen entre ellos mismos y que esté suspendida la tierra en el universo pero cumpliendo con con un una trayectoria y esa trayectoria no nada más la cumple la tierra la cumple el sol la cumple todos los planetas lo cumplen todas las estrellas porque si no existiera esa ley física entonces el universo sería un caos todo chocaría y todo hermanos está sustentado con leyes le llamamos físicas por el nombre que le dio la el el hombre a este tipo de leyes sí pero son leyes divinas son leyes celestiales gracias hermano más a vosotros nos llama Natanael que nos hace estos comentarios nos llama Juan que nos comparte las respuestas de estos ciertamente este universo fue creado con la sabiduría de nuestro Dios con una arquitectura que quizás el hombre no alcanza a comprender todas las maravillas y es por eso que a veces surgen estas dudas pero más adelante en un estudio vamos a ir analizando más de estas ley y se va a ir viendo cómo el universo cumple con todas las leyes que nuestro Dios creó desde el principio nuestro hermano ministro Juan Manuel Valdés también ha levantado la mano adelante hermano si pasa voz hermanos ¿me escuchan? si me escuchan hermanos si hermano adelante pasa voz me da mucho gusto pues y nuevamente han pues dispuesto un poquito de su tiempo para esta reanudar estas actividades doctrinales de la iglesia de Dios que pues son bastante edificantes no solamente en conocimiento sino también para aumentar nuestra fe quiero agregar al comentario de nuestro hermano de nuestro hermano este Natanael acerca de que Dios no creó al diablo eh ni a Satanás él no lo creó Dios creó a un ángel llamado Luzbel pero con el tiempo pero con el tiempo Luzbel por codiciar el gobierno de Dios se rebeló contra él y de ahí tomó el nombre de Satanás si pero Dios no creó a Satanás Dios creó a un ángel llamado Luzbel eso nos lo dice un poquito ese capítulo veintiocho en adelante ahí por el verso catorce y ahí explica este profeta quien estaba ahí en el huerto del Edén si dice en Edén en el huerto de Dios estuviste toda piedra preciosa fue tu vestidura el sardio topacio diamante crisolito en fin berilio zafiro carbúcleo en fin todo eso que está hablando aquí en una forma figurada el profeta Ezequiel dando a entender la perfección que tenía ese ángel si pero este por la codicia se reveló quiso el trono de Dios el dominio de Dios entonces se revela contra Dios y de ahí ya viene el nombre de Satanás si pero fue por la codicia que tuvo este querubín este anexando a eso también al comentario de Albert Einstein efectivamente pues en algún momento se cree que tuvo pues la filosofía de este hombre Baruch me parece que es Baruch Spinoza si pero él con el tiempo hay documentales donde se especifica que tiempo más adelante este gran científico se convierte en religioso en creer en el verdadero Dios hay un concepto que él mismo dijo no lo voy a leer todo porque más adelante va a salir a relucir y este concepto en sus últimas palabras dice que creo y este sentimiento son el núcleo de la verdadera religiosidad en este sentido dice yo pertenezco en la vi en las filas de los hombres devotamente religiosos este es lo final de un concepto acerca de que Albert Einstein dijo estas palabras vuelvo a repetir más adelante va a salir completo este concepto de Einstein entonces nos damos cuenta que si muchos científicos en un principio han sido ateros pero han reconocido que todo esto no surgió como decía nuestro hermano por obra de la casualidad porque ya él mencionó también un concepto de Albert Einstein que Dios no juega a los dados si entonces todo esto toda esta creación magnífica y perfecta del Dios de Israel en el cual creemos nosotros pues hizo que este hombre recapacitara y se convirtiera en un fiel servidor si no fiel servidor en sí creer en el Dios de Israel ese sería mi comentario gracias hermanos gracias a nuestro hermano Donal Valdés que nos enriquece con sus comentarios acerca desde lo importante que es discernir cómo es la acción de nuestro Dios y los hechos conforme a veces se van dando y a veces nuestras dudas pues nos hacen a veces dudar o a veces nos hacen malentender algunas veces los tiempos pero lo importante es ir poniendo las cosas en su lugar en su tiempo para poder tener claras las situaciones y aquí hermanos no sé si alguien más tenga alguna duda aquí en Zoom o algún otro el hermano Marvin Marvin está pidiendo la palabra hermano Marvin sí pasa hermanos por referente al libro de Génesis realmente hay mucho misterio verdad que no se nos va a ser revelado ahí por eso en deuteronomio yo siempre que hago preguntas hermanos así a ancianos de la iglesia ministros más antiguos verdad que tienen conocimiento y ahí siempre que les hago preguntas incómodas verdad sinceramente porque son incómodas como las que estaba haciendo el hermano Nanata él en el sentido de que como se llama son cosas que no podemos explicar de una forma verdad porque no hay explicación pero digamos siempre los ministros ancianos me mandan a deuteronomio 29 29 verdad que dice las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que se cumplamos todas las palabras de la ley entonces yo creo que en el en en el capítulo uno al cinco de 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 Génesis creo que hay hay mucho misterio verdad eh con referencia a lo que estaban diciendo ellos de los ángeles y todo eso verdad entonces cómo se llama perdón entonces creo que pues los que entendemos todo esto nos damos cuenta que es irrelevante verdad pensar y por nuestra propia mente como le dijo el señor a Job dónde estabas tú cuando yo hice este cuando yo hice el otro verdad con referente a lo de la tierra pues vemos que es el único planeta que tiene vida y ese es el único planeta que se refiere a la palabra de nuestro Dios verdad donde está el ser humano hoy la ciencia busca extraterrestres inventa todo lo que lo que ellos quieren hacer creer que Dios no existe que Dios es mentira verdad y todo esto y todo esto se está llevando a cabo porque cuando estamos viviendo ya prácticamente el final de los tiempos por la que estamos viendo entonces eh eh Eva venga llévese este teléfono por favor entonces eh en esa parte hermanos eh creo que eh cuando nos hacen así preguntas verdad de esta índole eh pues para para mí es lo que me han enseñado es la única respuesta que podemos llevar a cabo verdad porque para responder muchas cosas de la Biblia pues eh podemos hacerlo pero con conocimiento con verdad verdad y aplicando las leyes verdad de 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 lo que nos lleva a la interpretación bíblica por ejemplo no sé hasta dónde verdad ahorita yo quiero hacer una aclaración ahí con lo que dijo el hermano Manuel Valdés con referente a Satanás casualmente ayer yo di este estudio ¿verdad? de Ezequiel 28 y realmente hermanos eh yo sé que ustedes han estudiado hebreo y todo eso y entonces la diferencia en lo que en lo que estamos hablando de que cuando eh ahí se está hablando de Satanás de Ezequiel está llamando hablando de Satanás ¿verdad? pero referente es el referente al rey de Tiro el rey de Tiro no era Satanás era como si fuera un símil una comparación de la maldad que él hacía con su pueblo ¿verdad? entonces eh ahí es donde tenemos que que analizar esto hermano porque en el hebreo eh Edén significa paraíso pero también significa eh como se llama eh como un parque donde usted puede ir a disfrutar felicidad gozo ¿verdad? muchas cosas la palabra Edén nada más ¿verdad? pero no se está refiriendo al Edén donde Dios puso al hombre y a la mujer por primera vez porque ese lleva una antepone una letra primero en el hebreo que es la letra GAM G-A-M GAM Edén ¿verdad? que le da el significado de ese paraíso terrenal que Dios hizo para el hombre y la mujer pero Edén hermanos es todo aquello que puede decir digamos el rey de tiro vivía en un palacio ¿verdad? y cuando se refiere a su creación a las piedras preciosas y todo eso ¿verdad? es como vivían los reyes antes porque por ejemplo cuando nos vamos aquí a al libro de de doctoronomio también ¿verdad? que vuelve que perdón al libro de reyes capítulo en el capítulo de reyes aparece donde ese rey que estaba en ese momento de tiro en la ciudad de tiro se llamaba Imón uno ¿verdad? entonces él llevaba mucho comercio a a a a a a solomón pero dice que es que la gente era tanto que quería conocer la sabiduría de solomón que todos llevaban ¿verdad? todos los reyes de la tierra llevaban presentes entonces creo que ahí hay que hacer un exégesis por eso se llamaba se llama ese el título yo le he puesto es exégesis de capítulo veintiocho de Ezequiel ¿verdad? porque también hay que estudiar todo eso porque si esa eso eso me a mí me impactó ¿verdad? porque también en Lucas y el dieciocho el señor dice yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo ¿verdad? pero ahí estaba haciendo una alusión a los digamos venían los setenta dice ¿verdad? primero hay que leer el primer capítulo venían los setenta felices y contentos porque dice hasta los demonios se nos sustentan se nos someten entonces el señor le dice cuidado yo vi a Satanás caer del cielo entonces ahí lo que se estaba refiriendo hermanos era ¿verdad? que cuando a uno se le sube el orgullo cuando a uno se le sube el ego de que o sea del conocimiento que tiene digamos yo me puedo sentir el ministro más con mayor conocimiento que ustedes hago hago alunción a todo eso entonces un hermano me puede decir a mi cuidado hermano vea le dice puede tener su caída y eso fue lo que pasó ¿verdad? eso es lo que estaba diciéndoles el señor a los setenta tengan cuidado ¿verdad? porque así también pueden caer entonces por eso es la diferencia si me estoy equivocando entonces les pido disculpas me corrigen pero ayer casualmente yo di ese estudio en la iglesia y ahí están unos hermanos aquí que están conmigo ¿verdad? y entonces yo quedaría como un mentiroso delante de ellos por eso la aclaración y la alusión a lo que estoy haciendo entonces me gustaría que ¿cómo se llama? me corrijan ¿verdad? y ¿cómo se llama? porque sí es el exégesis de Ezequiel 28 ¿verdad? porque ahí dice claramente ¿verdad? que le dice le dice el señor a Ezequiel haz dice lamento al rey de Tiro ¿verdad? en la palabra hebrea ¿verdad? entonces eso a eso se estaba recibiendo entonces Ezequiel está comparando al rey de Tiro en ese momento con Satanás y por eso que la gente le tiene mucha confusión en lo que es el evangélico ¿verdad? el cristiano que no conoce la palabra de Dios sino que nada más se escucha pero nosotros creo que debemos de ir siempre más profundo y esa parte es la que o sea me gustaría porque sí ya me pusieron a ver eso ¿verdad? porque realmente eso es hay que usar las leyes ¿verdad? de la hermenéutica y todo lo que se requiere para llevar a cabo esta clase de estudios paz hermanos y gracias muchas gracias a nuestro hermano Omar Vizabala nuestro hermano Juan Manuel Valdés alzado de mano adelante hermano sí sí gracias efectivamente hermano este la exégesis es darle la interpretación correcta a los versos bíblicos Isaías lo menciona de otra manera dice un poquito de aquí otro poquito de allá y otro poquito de acá renglón te has renglón y si leemos hermano efectivamente aquí el capítulo 38 está tomando a este rey sí pero lo está tomando como figura porque este rey se ensoberveció así como lo fue Satanás Satanás perdón Luzbel en el puerto del Edén porque si leemos versos anteriores por ejemplo el verso 14 fíjese como dice tú querubín grande cubridor y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste en el santo monte en el santo monte de Dios estuviste se está refiriendo a qué al gobierno de Dios y este rey no estuvo en el gobierno de Dios el que estuvo en el gobierno de Dios ahí fue este querubín llamado Luzbel que porque también se ensoberveció pues fue echado del gobierno de Dios delante de su presencia y entonces ese está tomando como figura hermano pero así como está tomando como figura a este rey así se reveló Luzbel en aquel tiempo y entonces tenemos que ir este comprendiendo como usted lo dijo la exégesis es decir versos anteriores para comprender exactamente aquí a quién se está refiriendo está tomando al rey a este rey de tiro me parece como figura de quién de Luzbel cómo se reveló en aquel tiempo y así este rey se ensoberveció en ese tiempo también pero Dios lo está tomando como figura más bien el profeta se quiere lo está tomando como figura de quién de aquel ángel llamado Luzbel porque si leemos besos besos anteriores hermano vuelvo a repetirle usted me menciona la palabra hebrea gam si el hebreo gam es jardín es jardín hermano si y aquí nos está diciendo en Edén en el huerto de Dios aquí aquí no hay pierde aquí se está refiriendo a qué aquel lugar donde estuvo Adán y Eva porque ya en los tiempos de este rey ya no estaba el jardín del Edén estuvo en los tiempos antiguos donde fue puesto Adán y Eva y ahí estuvo este ángel Luzbel entonces aquí claramente se está refiriendo a quién a Luzbel que utiliza al rey de tiro como figura de cómo se reveló este querubín bueno pues ahí está la figura de este rey entonces ese sería mi mi comentario hermano muchas gracias a nuestro hermano Juan Valdés nuestro hermano Marvin mi hermanito me va a disculpar ¿verdad? pero realmente vemos primero querubí ¿verdad? digamos si fuese el caso que Satanás hubiese estado ¿verdad? o sea él estuvo dentro del Edén pero cuando saca Adán y Eva pone querubines que significa protectores ¿verdad? entonces aquí en Ezequiel 28 y 26 podemos leer ¿verdad? también del 26 al 28 del capítulo 26 al 28 donde vemos que digamos le voy a explicar algo aquí ¿verdad? porque esto es muy interesante para mí dice así dice ¿dónde? el dice que el primero que puso el título de querubín fue tertuliano de cartag que le puso fue que le puso fue Satanás el reverendo Scofield ¿verdad? estamos hablando del año 586 ¿verdad? y como dice ¿verdad? la referencia de Ezequiel 2814 cuando nos habla de querubín ¿verdad? porque ahí aquí está hablando dice tú querubín grande protector que te puse en el santo monte de Dios ahí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas ¿verdad? dice perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad ¿verdad? entonces cuando hacemos alusión al exégesis del rey de tiro como dice usted ¿verdad? puede ser ¿cómo se llama? un tipo un antitipo ¿verdad? entonces vamos a que Ezequiel está tomando la palabra que viene de nuestro Dios porque dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre di al príncipe de tiro y así ha dicho Jehová el señor por cuanto dice te enalteció tu corazón y dijiste yo soy un Dios en el trono de Dios estoy sentado en medio de las mares siendo dice estuviste en medio de las piedras y de los fuegos te paseabas ¿a quién le está diciendo lo mismo? ¿verdad? al mismo rey de tiro ¿verdad? entonces ahí es donde nosotros hermanos y yo no quiero entrar en controversia con todo porque también ¿verdad? en la audiencia no confundirlas ¿verdad? porque ese es el problema entonces creo que esto podríamos verlo en la forma ya mejor ¿cómo se llama? entre nosotros ¿verdad? porque sí hay mucho que hablar de esto y realmente pues a mí como le digo yo ayer casualmente di este estudio con historia y con todo ¿verdad? y entonces porque sí como dice Lucas como dice el señor en Lucas 10 18 al 20 yo vi después de que aquellos hombres llegan a decirle eso o sea llegaron enaltecidos llegaron engrandecidos como le pasó dice aquí a tiro se creyó un dios como le pasó también porque aquí entra en esta en esta en este exégesis entra un agosor y varios personajes inclusive de la actualidad entra hasta Hitler y todo y toda esa gente que se ha creído dioses en el mundo y que han caído ¿verdad? entonces creo que podríamos analizar todo esto de diferente manera pero sí es que aquí me estaban escuchando varios hermanos de la iglesia y sí me da me da ¿cómo se llama? congoja porque realmente y ayer casualmente prediqué este tema y era y no es un tema fácil es un tema que hay que sacarle hay que sacarle ¿verdad? todo el extracto para ¿verdad? entonces yo les pido disculpas realmente pero sí sí necesito que aclaremos eso que Dios les bendiga igual hermano que Dios les bendiga pero no no se preocupe en estas dudas no hay no no caímos en controversias ni nos dejamos y no al contrario que buscamos en estos dos comentarios pues enriquecer el tema y por lo que bueno lo que hemos estado escuchando no no vemos así un punto en el cual se tenga una discusión sino en realidad un enriquecimiento más en cuanto a la amplitud del tema como usted lo dice ¿no? que ciertamente considerando el contexto del del texto en donde se describe esta situación pues se aprovecha perfectamente la situación que estaba pasando o que estaba pasando en el pueblo de Israel con este rey para hacer mención de o la comparación de te haces creer como Dios y pues así como ha habido otros soberbios pues también tú también caerás como ha pasado con todos los reinos o todos los gobernantes que han intentado han dicho que es que se sienten superiores a Dios en ese sentido pues todo esto pues son complementos del mismo tema y las explicaciones pues nos pueden ayudar a entender más acerca de pues bueno las palabras que vienen ahí y los lugares y las referencias usualmente las referencias son para aprovechar lo mismo que hemos estudiado antes en los estudios anteriores ya estudiamos un poco de geografía bíblica y pues los lugares en donde están ocurriendo todos estos hechos pues son hasta cierto punto pues son muy cercanos entre sí entonces por eso se pueden aprovechar muy bien estas comparaciones para seguir incrementando pues lo que hemos estudiado ¿no? hermanos si alguien más tenga algún comentario a este respecto si quiere abonar más a esta parte del tema bueno lo que comentaba nuestro hermano Marvin no está tan tan errada la cosa ¿no? él mismo está tomando estos textos como figura y son figura tanto los mencionados no podemos ir a apocalipsis y tenemos que desmenuzar desmenuzar todos estos textos porque sabemos que cuando se habla de cielos los estamos hablando de gobiernos entonces la aquí la iglesia de Dios ya me vi tiene su su interpretación a todo esto si puede este muchas veces se refiere a la soberbia del hombre no es de que sea algo literal de que en ese instante está cayendo Satanás del cielo que fue el instante hermano lo está lo está diciendo es una figura en el apocalipsis doce es mencionado igual yo veía caer a Satanás del cielo ¿no? y ahí nos está nos está simbolizando que iba a caer la ignorancia de muchos gobiernos porque la iglesia de Dios iba a entrar a predicar iba a entrar a predicar a las autoridades entonces tenemos que ver todas esas figuras pero todo son figuras no lo podemos tomar como literal porque si lo tomamos como literal entonces ya nos vamos a estar metiendo en problemas ahí tendríamos que decir que exactamente de esa manera fue echado Satanás de los cielos y la verdad es que alrededor de todo esto existe una gran confusión el génesis que es el que nos debería de aclarar bien la cuestión de Satanás porque donde aparece no nos lo marca de esa manera no nos menciona nada y no podemos decir que fue este que eso sucedió en la eternidad porque tampoco la Biblia nos hace nos hace mención a eso y entonces también tendríamos que decir o sea Dios no es capaz de poner en su lugar a Satanás allí en en sus cielos o sea él es el que gobierna y y nos podemos dar una idea en Job cuando dice que llegaron los hijos de Dios adelante de Dios y entre ellos Satanás y no llega rebelde y no llega la Biblia no nos dice que llega este muy muy altanero no o sea todos sé que todos respetan a Dios ahí lo que nos dice Job nos da a entender que todos respetan a Dios entonces en el cielo hay problemas en el cielo hay problemas no la finalidad de Satanás es aquí entonces aquí es donde él él se 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 crea ya lo decía nuestro hermano ministro Manuel Dios no creó a Satanás también muchos se confunden con eso porque piensan que Dios creó a Satanás no no es así entonces las partes donde encontramos en la Biblia que se nos habla de Satanás y de la forma en la que cae bueno son figuras son figuras y que tienen su explicación ya dependiendo de la cita a la que nos estamos refiriendo como en el caso del Rey de Tiro como en el caso de Apocalipsis 12 pero todas son figuras y son que muchas veces es la soberbia del hombre o es que la Iglesia de Dios está predicando está predicando y está predicando autoridades y esa caída es que sale sale de su mente sale de sus corazones está sacando Satanás todos los pensamientos está sacando la Iglesia de Dios esos pensamientos malos que tenía el hombre lo está convirtiendo a la Iglesia de Dios sí bueno es mi comentario mi hermano Manuel parece que quiere hablar y hermano nada más este para complementar un poquito todas las figuras que utiliza la Biblia como por ejemplo Isaías capítulo número 14 verso 12 así como habla Lucas capítulo 10 cuando dice y yo veía Satanás como un rayo que descendía del cielo no ahí de ahí toman los testigos de la Watchtower que Satanás fue echado de de ahí del cielo de Dios no ahí está hablando en figura dando a entender Cristo que Satanás era sacado de los corazones de los creyentes sí y en este caso por ejemplo Isaías dice cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitados a las gentes tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién al altísimo vean las figuras que está utilizando aquí Isaías refiriéndose a quién precisamente a ese luz vel que se reveló que codició que el gobierno porque aquí la palabra cielo no lo podemos tomar literal como que se va a ir al cielo no se está refiriendo a que la misma lectura nos lo dice al gobierno de Dios entonces Isaías nos complementa un poquito lo que dice Ezequiel que son figuras son figuras que se utilizan y las tenemos que como nuestro hermano Marvin no lo dijo correctamente utilizar la exégesis y la hermenéutica para comprender todos estos versos este sería mi comentario hermanos gracias 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 a nuestro hermano Manuel Valdés nuestro hermano también alzado la mano sí muchas gracias hermanos este sí precisamente el comentario va reforzando precisamente todas estas partes de lo que es este la figura y lo literal cuando uno hace el estudio de la palabra de nuestro Dios pues nos encontramos muchas cosas que que no que no se pueden tomar literales y otras que no se pueden tomar como figuras no y muchas veces los hermanos en la iglesia pues sí se llevan se van confundidos o se van quizá con con otras ideas de lo que realmente quiere decir aquí el ejemplo lo tenemos con el Señor Jesucristo el por qué la Biblia el por qué la Biblia habla habla de esta forma en el libro en el Evangelio de Mateo capítulo 13 en el versículo 9 después de que el Señor Jesucristo explica la la parábola de el sembrador termina la explicación de esta de esta parábola y dice quien tiene oídos para oír que oiga ¿no? o sea algo algo muy elevado que dice el Señor Jesucristo prácticamente el que entendió entendió ¿no? pero ¿qué tenía que entender? ¿qué tenían que entender bajo esa parábola? bueno pues todo el significado que dio el Señor Jesucristo ¿no? y en el versículo 10 los los apóstoles los discípulos le preguntan entonces llegándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? ¿no? versículo 11 dice y él respondiendo les dijo porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos más a ellos no es concedido porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado hermanos aquí es es importante que nosotros por lo menos esto fue lo que yo aprendí que cuando uno estudia la palabra de nuestro Dios pues se tiene que hacer una oración para poder pedir la sabiduría que uno necesita la Biblia como ya lo dijo el hermano Manuel Valdés como también nos lo decían mi hermano Manuel y nuestro hermano Juan Arteaga se habla a través de figuras ¿por qué se habla a través de figuras? porque son era un modo en cómo nuestro Dios nos iba a hacer entender ¿sí? pero lamentablemente hoy en día en internet y en muchos escritos se encuentran muchas 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 personas que han plasmado sus como podría decirle sus propias formas de entender las figuras ¿no? entonces eso es muy peligroso eso es muy peligroso porque incluso ha habido congregaciones que se han dividido por este tipo de cosas ¿no? por este tipo de doctrinas en las cuales pues no se llega a un acuerdo ¿no? entonces aquí se tiene que tener mucho cuidado en la forma de poder este pues analizar la palabra de nuestro Dios y y tener como tal esa 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 confianza de que Dios nos va a ayudar digo aquí el Señor Jesucristo habló en parábolas porque simple y sencillamente era lo que se conocía era lo que conocían las personas del pueblo de Israel en ese tiempo y les era más fácil poder comprender las enseñanzas si se les ponía un ejemplo como de un sembrador si se les ponía un ejemplo de un rey con siervos etcétera entonces la Biblia de esta forma también habla habla así poniendo unos ejemplos muy claros y poniendo unos ejemplos en los cuales pues tenemos que reflexionar para poder llegar a la a la interpretación correcta eso sería mi comentario muchas gracias gracias a nuestro hermano Marzael nos hace reflexionar en cuanto a pues cuántas figuras nos encontramos en la Biblia y ciertamente pues tenemos que tomar el tiempo necesario para analizarlas tenemos comentarios también en Facebook nuestro hermano Jesús Álvarez nos dice el judaísmo también tiene también varias interpretaciones pero hubo gente honesta que le dio la real interpretación fueron los judíos honestos los que usaban el sentido metafórico usando comparaciones o ilustraciones para entender las cosas profundas basados en el espíritu de Dios que es el que revela y también nos dice buen punto para estudiar y para enriquecer este estudio muchas gracias a los hermanos de Luis Álvarez nuestra hermana Soritza Nájera dice en Isaías 45 7 nos dice que fue Jehová el que crió el mal Isaías 45 7 y también nuestros hermanos si tuve que en comentarios pues pueden ir dejando en esa plataforma o en Facebook bueno ahí respondiendo un poquito a la pregunta de nuestra hermana Soritza Nájera bueno muchas veces precisamente lo que estamos hablando tenemos que ver como habla la Biblia y cuando encontramos aquí en Isaías dice que yo Jehová que crió el mal inmediatamente nuestra mente se va hacia ese mal se va hacia la maldad y Dios no está criando la maldad no se refiere a ese tipo de mal Dios está refiriendo al dolor al dolor muchas veces de las enfermedades porque el dolor es un preventivo un preventivo es el que muchas veces nos empieza a avisar de que un mal una enfermedad se está generando en nuestro organismo a ese a eso se refiere Isaías no al mal de la maldad y es donde todos se confunden precisamente por eso dicen ahí Dios está creando a Satanás porque él es el que crea el mal no se refiere al mal de la maldad se refiere al mal de la enfermedad del dolor por causa de las enfermedades gracias hermano gracias a nuestro hermano que nos ayuda a entender esto ciertamente el verso dice que formó la luz y creó las tinieblas que hago la paz y crío el mal yo Jehová que hago todo esto los ocho rociar cielos de arriba y las nubes destiren la justicia ábrase la tierra y podúscase la salud y la justicia háganse rotar juntamente yo Jehová lo críe y pues con esto nos hace reflexionar mucho más que está hablando sobre la salud de dar nuestro Dios en nuestra mano también echado la mano si hermanos pasados este bueno con respecto a lo de Satanás este hay una corriente dentro del judaísmo que dice que no es un adversario como tal de parte para Dios sino que él lo creó el ángel con un propósito y le sirve hasta el día de hoy y el propósito es tentarnos tentarnos y acusarnos delante de él pero que va a ser destruido cuando su propósito termine en la mesiánica ese es uno uno de los este argumentos de una de unas áreas del judaísmo y ya con respecto a realizándolo del tema de la creación como interpretamos los versos de la Biblia que nos dan a entender que la tierra es plana ya ve que hay una corriente ahorita también de personas que que dicen que la tierra es plana y dan sus argumentos y algunos de ellos utilizan versículos de la Biblia para fundamentar esto gracias gracias hermano bueno con respecto a los versos que mencionan de o que se utiliza para afirmar que la tierra es plana la mayoría de versos que se utilizan son figuras son figuras no son literales y ahorita no tengo a la mano todos los todos los versos que se utilizan pero la mayoría son son figuras que se utilizan para afirmar que la tierra es plana entonces digo el hombre ha podido salir al exterior ciertamente hoy existen todas esas esas tendencias ¿no? de las fotografías de la tierra de que no es la fotografía que conocemos de la tierra que donde se ve la redondeza se ve como un globo es armada digo hoy el hombre tiene la tecnología porque esas fotos han sido tomadas por satélites y han sido tomadas en partes por eso tratan de de desprestigiar todo este trabajo pero han sido tomadas en partes y este después han sido armadas hermanos hoy nosotros vemos como la tecnología puede hacer todas estas cosas con una exactitud cuando todos conocemos google maps google maps es es este una serie de fotografías tomadas por por unas cámaras especiales 360 grados que le toma todos los ángulos norte sur este oeste al mismo tiempo arriba abajo usted puede verlo pero todas estas son armadas el hombre tiene hoy la tecnología para armar todo eso y darnos cuenta que si es posible que si es posible armar con una exactitud pero casi milimétrica o sea si tiene sus fallas por eso digo casi pero si hoy todos podemos ver toda esa esa tecnología porque todos ya usamos google maps entonces las fotografías que hoy aparecen de la de la tierra que muestran su redondez y que son como un globo simple y sencillamente han sido tomadas ya por satélites que están girando alrededor del planeta y están este tomando todas esas esas fotografías al menos eh a un argumento que dicen le preguntan a un a un este eh piloto de avión si si él ha podido a la altura en la que viajan los aviones se ha podido contemplar la redondez ¿no? eh no la la altura en la que viajan los aviones no digo todos aquellos que han viajado en avión lo podrán constatar no se ve la redondez del de la tierra y dicen ahí está entonces no es posible pero es voltear la pregunta ¿sí? eh a esas alturas donde está donde han viajado los aviones si alcanza a ver la orilla del planeta que es plano tampoco se logra ver entonces los los argumentos que ponen los terraplanistas pues sí son hasta cierto punto muy absurdos y los versos que utilizan de la biblia para para afirmar que son este eh que la tierra es plana eh muchos de ellos son figuras que pues podríamos buscarlos y analizarlos y no vamos a dar cuenta como son son figuras muchas gracias hermanos gracias a nuestro hermano Juan Arteaga y ciertamente pues cuando analizamos los versos como dice muchos de ellos son incluso escritos en forma poética siempre cuando se dice que el sol es el que recorre su camino todos los días pues también es una forma poética de verlo cuando sabemos que es la tierra la que gira alrededor del sol pero de la misma forma la vida es clara y también nos dice pistas de cómo es nuestro mundo Isaías 40 22 dice él está sentado sobre el lobo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina teniéndolos como una tienda para morar y aquí hacen una descripción que ahora los científicos pueden entender más diciendo bueno la tierra tiene una forma esférica y sobre esa pues está las capas de la atmósfera nuestro hermano Asael también quiere aportar en este tema si es precisamente el verso que que le iba a comentar y volvemos a lo mismo regresamos a a lo mismo de la parte de la figura no es que estemos hablando de un globo de que Dios está sentado literalmente sobre un globo sino aquí pues nos deja ver ya como decía nuestro hermano Juan Arteaga tenemos que desmenuzar el verso no nada más es decir ah pues la tierra es un globo no no se tiene que desmenuzar palabra por palabra él está sentado sobre el globo de la tierra no cuyos moradores son como langostas entonces ahí ahí nosotros podemos analizar la forma tan peculiar la forma tan pues hermosa de cómo Dios le habla a su pueblo no aquí a través del del profeta Isaías en el cual pues nos está dejando este indicio de que el planeta pues no puede ser un planeta plano no ahora esta parte que comentaba pues nuestro hermano Juan referente a las fotos de de que existen hoy en día de la de la del planeta y que se muestra a las redondes yo personalmente pues sí he tenido la oportunidad de ver esa desde las alturas la parte redonda de de la tierra ¿no? digo no 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 lo he visto así salir al espacio exterior pero sí lo he visto a un a una altura grande si se alcanza a ver la la curvatura de la tierra hay videos donde se puede ver la la curvatura de la tierra entonces hay evidencias de esa de esa curvatura pero pues aquí lo volvemos a la a la necesidad del hombre ¿no? a la necesidad del hombre de siempre querer llevar la contraria y pues tomarse como tal todos o o de cualquier punto para poder este pues llevar la contraria de las cosas divinas de las cosas que Dios ha establecido hay una hay una razón por la cual la tierra la tierra es curva este que obviamente se irá analizando más adelante en los estudios pero todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho con con un propósito entonces eso es lo que lo que tenemos nosotros que tener en cuenta y lo que tenemos nosotros que defender ante la gente de allá afuera muchas gracias gracias a nuestro hermano que nos ayuda con estos comentarios creo que no sé si alguien más tenga más comentarios mientras tanto voy a leer los saludos que nos dejaron en Facebook nuestras hermanas nuestros hermanos de la iglesia de Dios Adriel nos mandan un saludo paso a vosotros hermanos a vos paz hermano y también nuestros nuestros hermanos los hermanos Juan el Reynoso alzó la mano antes que nuestro hermano Juan Manuel Valdés paso a vos hermanos buenas noches paso a vos hermano paso a vos hermano paso a saludar a mis hermanos bonito tema ya que este tema comúnmente la iglesia de Dios pues no lo predica mi hermano ministro Juan bonito tema este si me quedó a mí claro acerca de lo que es a Génesis 1 1 que lo compara con Juan 1 1 va dándole la la introducción a nuestro señor Jesucristo pero mi pregunta es entonces cuando él estaba terminando la presentación apareció donde él decía que el espacio eran los cielos la tierra el agua tierra y agua era materia la luz energía la tarde y la mañana era tiempo esto tuvo que tener un principio y ese principio tuvo que ser en Génesis 2 al 5 o fue por Génesis de 1 a 7 por etapas bueno a ver si comprendí la la pregunta este todo todo esto se llevó a cabo durante el primer día de la creación los primeros versos de la Biblia que si como dije creo que si es hasta el 4 o 5 entonces no lo tengo del 2 al 5 entonces ahí está marcando el primer día de la creación y ahí nosotros podemos comprender cuando dice cielos creo Dios los cielos no se refiere a los que estamos viendo nosotros cada vez que volteamos hacia arriba sino que al al espacio infinito donde iba a colocar Dios todo el universo y todas las les decía yo que los científicos dicen que hay 100 mil millones de galaxias ahí es donde las iba a colocar Dios en el espacio espacio energía bueno pues estamos viendo esta cuando dice Dios sea la luz esa luz la empezó a irradiar el hijo empezó a irradiar el hijo no es que en ese momento estuviera en el momento al aparecimiento de la luz esté apareciendo el hijo él empezó a funcionar en ese en ese momento en forma de que de energía dijimos energía este tiempo tiempo bueno pues lo vemos cuando dice y fue la tarde y la mañana el día primero y ahí estamos hablando ya de el tiempo de de veinticuatro veinticuatro horas doce de oscuridad doce de claridad ahí también hay un gran gran debate no muchos dicen que este que Dios no podía iniciar su creación en la oscuridad así que tenía que iniciarla en la claridad y dicen que entonces empezó por ahí de las seis de la mañana todo esto son son cuestiones de que la gente empieza a a fantasear mucho recordemos que Dios está dejando principios está dejando principios ahí está dejando la la parte oscura para iniciar iniciar el día y la parte clara para para finalizar el día entonces ahí está energía tiempo este que me fueron ahorita vaya que lo repasamos cada rato este espacio energía tiempo y materia y cuando cuando está creando la tierra ahí está creando la materia todo eso fue en lapso hermanos de 24 horas cosa que al menos muchos científicos se les hace increíble que todo eso haya sido creado en ese lapso todo fue creado eso en el primer día que fueron las las bases los fundamentos y por algo los judíos los judíos resaltan mucho este día este día el primer día de la creación porque ellos aunque no lo no lo manejan de la misma manera pero sí resaltan mucho el primer día de la creación y la iglesia de Dios dice ahí se pusieron las bases los fundamentos el primer día de la creación para después continuar con los siguientes días y nosotros lo podemos ver como lo resaltan por por este en el hebreo sí no lo vamos a manejar el vocablo pero unos dicen este la Biblia dice y fue la noche la este la tarde y la mañana el día primero y no dice el en el hebreo dice el el día uno no no lo manejamos en nuestro idioma de esa manera porque como que no es este un poquito congruente coherente con la lectura pero los judíos sí lo resaltan y lo resaltan y lo lo mencionan de esa manera y en ese día en ese día están se están poniendo las bases todas las bases todos los principios que iban a servir para hacer toda la creación sí hermano entonces no sé si si con esto respondemos su pregunta sí mi hermano gracias usted decía de que también la luz era igual a la energía a lo que es Cristo si no mucho me equivoco sí o sea bueno ahí ya hace rato decíamos este no muchas veces cometemos el error de decir Cristo en ese momento no era Cristo no era el hijo sí pero él empezó a actuar en ese momento en forma de luz esa luz era iba a ser la luz que le iba a dar cocimiento a toda la creación que iba a acelerar todos los procesos porque no era la luz del sol ahí todavía no existía la luz del sol era una luz especial una luz divina que inclusive bueno se compara con la luz que que vio Pablo la que lo dejó ciego no era la luz de Dios no era la luz del Padre porque todo eso hermanos tiene que ver y tenemos que que hacer división tenemos que separar todas esas cosas ahí es el hijo el que está este actuando está trabajando con una luz creadora una luz creadora que le iba a dar cocimiento a todas las cosas era la energía que iba a dar este el cocimiento a todo a toda la creación ¿sí hermano? hermano también muchas gracias la última pregunta entonces esta luz dejó de trabajar se pueda decir hasta el sexto día pues sí porque era es una luz que tenía que ser más potente yo creo que la del sol porque le digo le iba a dar un aceleramiento a todas las cosas y el sol el sol ya tenía iba a tener la graduación correcta graduación correcta para que podamos nosotros subsistir que podamos tener vida aquí en este planeta y no únicamente en este planeta porque también la luz del sol los rayos solares le sirven a los demás planetas aunque nosotros no nos damos cuenta porque pues no estamos allá ni sabemos este todas esas cosas pero la luz del sol es importantísima para nuestro sistema solar el hombre ha descubierto que hay este muchas galaxias todas esas galaxias tienen sus soles no es el único el sol que tenemos nosotros aquí de nuestra galaxia en la vía láctea no es el único sol que existe en el universo hay muchos soles y todos tienen una función el el alumbrar y el dar el calor exacto correcto para cada cada planeta o sea la tierra nosotros pensamos que no el polvo pensamos que no tiene gran que no tiene vida que está ahí inerte pero el sol está trabajando ahí y la luz divina la luz la luz creadora del primer día esa era todavía más potente que que la luz del sol porque le digo dio aceleramiento a toda la creación y la luz de Dios ese es todavía más potente al grado que Pablo la pudo ver lo dejó ciego por un momento después pudo recobrar la vista pero la luz de Dios esa no la va a dejar no le va a permitir este o sea lo deja uno completamente ciego y no únicamente ciego sino también lo desintegra a uno entonces si hay si hay diferentes tipos de luces en ese caso la la de Génesis uno la luz de Dios y la luz del sol gracias hermano gracias a usted hermano pasa voz gracias a nuestros hermanos los comentarios hermano Juan Manuel el de esta sola mano si hermano Rubén no más este les quería bueno les quiero leer nosotros utilizamos la versión mil novecientos nueve si y aquí en nuestra versión regresando un poquito al verso que tocaste tu hermano Rubén de Isaías cuarenta veintidós aquí nuestra versión dice él está sentado sobre el globo de la tierra yo hasta ahí me quedo él está sentado sobre el globo de la tierra hay una versión la la versión de la traducción viviente que dice Dios se sienta sobre el círculo de la tierra o sea que esta versión pues nos da también bastante luz para comprender que si bien es cierto todavía hay muchas personas que creen que la tierra es plana ya la ciencia puso su aportación y dijo que la tierra no es plana sino que es semirredonda no también digamos bien entonces aquí esta versión nos dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra entonces claramente la Biblia está aportando su parte para decir que la tierra no es plana sino que es como redonda esa nada más es mi aportación hermano gracias 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 hermano también hermano a alzado la mano sí gracias hermano pues referente a lo que comentaba nuestro hermano Juan Ortega de de las leyes de la importancia de ese primer día de las bases de los fundamentos esto es muy interesante hermanos y muy importante porque hace rato se mencionaba que Dios era un Dios de orden Dios era un Dios que hacía las cosas con un propósito el Salmo 148 nos da esa 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 apertura de poder pues tener más herramientas para poder apoyar este este argumento dice el Salmo 148 aleluya alabar a Jehová desde los cielos alabadle en las alturas alabadle vosotros todos los ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos alabadle sol y luna alabadle vosotros todas lucientes estrellas alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron criadas y las hizo ser para siempre por los siglos puso les ley que no será quebrantada aquí cuando se refiere a la con este vocablo alabadle como usted cree que lo estén alabando como cree usted que estén que estos estas este pues estos sujetos el sol la luna las estrellas el mar como cree usted que esté alabando a nuestro Dios como haciendo cumplir las leyes porque aquí el salmista pues aterriza la idea y dice las puso las hizo ser para siempre por los siglos y añade puso les ley que no será quebrantada entonces desde un principio hasta los fines de los tiempos Dios les puso leyes incluso aquí nos dice que para siempre que va a haber que las leyes de todos estos astros de la luna del sol de las estrellas tienen que regirse por los siglos de los siglos entonces las leyes que Dios que Dios puso desde el principio hasta el día de hoy no se pueden violar no se pueden quitar no es como la ley de los hombres porque la ley de los hombres es una ley pues quizá un poco de contentillo pero la ley de Dios las leyes que le puso a todas estas estos estos sujetos estas bases estos fundamentos no se pueden eliminar porque si usted elimina una de estas leyes es hay consecuencias catastróficas para el planeta tierra hace un momento yo les decía hay una razón importante por la cual la tierra tenía que ser redonda la ciencia nos lo explica ¿por qué? porque la tierra iba a girar sobre un eje y la luz del sol iba a estar pues dando en un lado en determinado tiempo sobre un lado de la tierra y sobre el otro iba a dar la oscuridad lo que va a permitir que haya una estabilidad en el clima de la tierra para hacerlo óptimo este para hacerlo óptimo para la vida no solamente de los seres humanos sino también de toda la creación que nuestro Dios realizó como animales plantas etcétera entonces fíjese usted cómo Dios hace las cosas con un propósito y el hombre que busca hacer a no decir la tierra es plana si la tierra fuera plana no se podría llevar a cabo este proceso de este que determina también en nuestro caso que el hombre y también el mismo Dios lo ha determinado para este marcar el día digo la noche y el día entonces es muy importante aquí que nosotros analicemos estas cosas y por eso les decía tenemos que desmenuzar los los versos y tenemos que tenerlos a la mano porque esto en un debate con un con un una persona que no cree en Dios un ateo pues es muy importante para demostrarle la importancia de de las leyes de nuestro Dios por eso es que el primer día de la creación es importantísimo así como todos los demás pero el primero es donde se ponen las bases los fundamentos y toda esta parte le agradezco mucho hermanos solo quiero pedirles perdón porque tengo que salirme porque tengo que manejar 13 14 kilómetros ahorita tengo que ir a hacer un mandado venía aquí desde las ocho y media pero todavía me estaba aguantando pero yo creo que entonces le pido perdón y permiso para retirarme hermanos que tenga una feliz semana que Dios me los bendiga paz a todos y nos vemos el próximo domingo que Dios me los bendiga a todos bendiciones gracias hermano paz a vos también al la mano si me escucha ya puede apreciar el micrófono si pasa vosotros hermanos este con respecto al comentario de mi hermano Asael este con respecto a las leyes ahí tengo yo mis dudas un poquito porque digo todas las leyes que son corresponden a la tierra pues específicas para la tierra pero en otros planetas pues esas leyes varían porque ese ese tipo de variaciones de leyes como por ejemplo la duración de los días de los días el tipo de gravedad este varias de ese tipo de leyes y con respecto a de los versículos donde pues se violan de cierta manera algunas leyes no sé si sean simbólicos o sean literales como por ejemplo cuando se detuvo el sol que dice que se detuvo el sol para que el pueblo de Israel siguiera combatiendo el señor Jesucristo que caminó sobre las aguas este violando pues hay cierto tipo de leyes con respecto a la tierra y con respecto a lo de la tierra plana pues es un tema extenso digo todos los terraplanencias tienen sus argumentos algunos algunos sólidos por ejemplo mencionaba nuestro hermano a saber que él ha visto el tipo de borde dicen que eso es una ilusión óptica que es la ilusión óptica del ojo y todos estos pues tienen una teoría conspiranoica que pues realmente nos ocultan muchas cosas todos los gobiernos entonces pues tienen sus argumentos yo específicamente los que me gustaría que desmenuzáramos serían los de la Biblia que son los argumentos que ellos utilizan para fundamentar también parte de esto gracias pasa a vosotros bueno les decía no tenemos no tengo en la mano los versos los he leído los he visto este sobre la tierra que argumentan la tierra plana no les decía son son este figuras pero si habría este habría que andar en eso habría que analizarlos precisamente para explicarlos quizá lo hagamos más más adelante nuestro hermano decía las las leyes varían los los planetas las leyes varían aquí lo tiene nuestro hermano no lo está no lo está permitiendo pero bueno esto estaba con con el que nos decía las leyes varían dependiendo del planeta bueno una cosa es que aquí en la tierra las horas los días sean de 24 horas y lo sabemos muy bien que todos los planetas tienen leyes y es la misma ley van a haber horas esa es la ley que van a estar divididos en horas no sabemos la cantidad de horas que hay en mercurio en venus en saturno en marte entre más cerca esté el planeta del sol los días van a ser más cortos entre más lejano esté del sol los días van a ser más largos se fija pero la ley es que van a tener horas esa es la ley entonces la variación de que pueden ser días de de 30 horas de 40 horas bueno eso ya es diferente pero si tienen esa ley que tienen tiempo tienen el tiempo no sabemos porque el hombre lo que si le ha calculado algún algún tiempo este de la duración del día en algún planeta pues ha sido un cálculo que ha hecho es una teoría ¿no? no es algo comprobado porque pues hasta que vayamos allá pues se va a poder comprobar pero la ley existe esa es la ley que existe el tiempo en esos en esos planetas entonces varía nada más en esa cuestión por otro lado decía nuestro hermano que en la biblia se rompieron leyes ya nuestro hermano hasta él leyó este salmo 148 verso 6 que dice puso les ley que no será quebrantada entonces si si el salmista nos está diciendo que Dios les puso ley y que no sería quebrantada hermanos quiere decir que nadie ha quebrantado esas leyes nadie ha quebrantado esas leyes aquí volvemos a lo mismo el caso de Josué que muchos marcan el día largo de Josué entonces ahí el salmista tendría que haber dicho a excepción de Josué ahí si se ahí si si se este si se violó si se violó esa ley si se rompió esa ley hermanos ni Dios ni Dios rompe sus leyes ahí que pasó en el caso de Josué ese es otro tema que también la iglesia de Dios lo explica lo explica ahí solamente ahorita lo que le puedo decir hermanos son ahí son figuras si son figuras y la iglesia de Dios explica cada una de esas figuras por qué marca y por qué dice que que este que el sol se detuvo se detuvo el sol cuando que la ciencia ha demostrado que si efectivamente todo está en movimiento pero el que se la que se mueve es la tierra no el sol y está completamente demostrado porque si se moviera el sol entonces la tierra tendría que ser el centro del universo o el centro de nuestro sistema solar y no es el centro de nuestro sistema solar entonces le digo yo ahorita lo único que le puedo decir es que son figuras podemos explicar cada una de esas figuras pero no nos podemos no podemos hacer a un lado al salmista le estás diciendo puso les ley que no será quebrantar y no se quebrantó ninguna de esas leyes en ningún momento decía nuestro hermano el señor jesucristo violó las leyes violó la ley de la gravedad caminó sobre la mar se elevó en los cielos ¿no? el señor jesucristo rompió las leyes no hermanos ¿qué hizo el señor jesucristo? dominar esas leyes es lo que ha hecho el hombre dominar estudiarlas comprenderlas y dominarlas hoy hoy ha puesto en el mar grandes yates de 16 pisos toneladas toneladas de acero en el mar y pesan más que el señor jesucristo pesan más que un hombre y dígame ¿se hunden? el hombre está violando las leyes no el hombre no está violando nada está comprendiendo y dominando las leyes ¿qué ha hecho? ha puesto grandes naves en el espacio toneladas toneladas de acero en el en el espacio en el aire los aviones ¿está rompiendo las leyes? no está rompiendo las leyes está las estudió las analizó las comprendió y las dominó fue lo que hizo el señor jesucristo el señor jesucristo entonces tendríamos que tacharlo de un violador se riga entonces no podemos decir que se violaron leyes simple y sencillamente él como hijo de dios comprendió esas leyes dominó esas leyes por eso es que pudo que caminar sobre la mar por eso es que se pudo elevar en los cielos y pudo haber hecho tantas cosas que para nosotros pueden ser ilógicas porque yo no puedo yo no puedo caminar sobre la mar sobre el agua no lo puedo hacer ni me puedo elevar sobre el aire pero dominando las leyes si lo podría hacer pero para eso hermanos necesitamos un espíritu muy celestial para lograr todo eso gracias hermanos gracias hermano Juan Artegan gracias hermano Natanael si con esta respuesta está satisfecho o tiene más dudas si hermano gracias pasa a vosotros gracias hermano Natanael por su pregunta siempre nos ayuda a ampliar más y a resolver a veces que varios de nosotros en algún momento hemos tenido y que gracias a Dios y a su doctrina pues la iglesia de Dios nos ayuda a comprenderlas tal como dice nuestro hermano nuestro Dios puso leyes y el hombre ha aprendido a dominar varias de ellas por ejemplo los aviones ¿no? ¿quién diría que el hombre podría volar? pues hasta que el hombre comprendió cómo funciona la fuerza que ejerce la atmósfera sobre nosotros pudo aprovecharla entonces de esa forma el hombre demuestra que puede dominar los diferentes elementos y que nosotros en ese momento pues no tenemos la forma de comprenderlas todas ¿no? en este caso con Jesús de Jesucristo pues si lo tiene alguien más que tenga algún comentario no sé ni más a él tenía la mano alzada no sé si ya si ya tomaron la parte que él iba a comentar este sí sí precisamente era esa parte de todo lo que mencionaba nuestro hermano Juan Arteaga era era la parte de las leyes este el hecho el hecho de que por ejemplo no sean las mismas este leyes que aplican en la Tierra de la misma forma con la misma este con la misma esencia no le apliquen al Sol o no le apliquen al planeta Marte o no le apliquen al planeta Venus no significa que no tengan leyes tienen sus propias leyes muy muy similares a las de la Tierra o si no quizás las mismas pero aplican de diferente de diferente manera hace poco yo veía un un video documental en donde comparaban las diferentes gravedades que tenían los los planetas ¿no? por ejemplo la gravedad del Sol por el tamaño que tiene el Sol al tener pues obviamente un tamaño más grande tiene un núcleo más grande este video científico pues dejaban tenían un ejemplo de que dejaban caer un auto y el auto quedaba completamente aplastado ¿no? por la gravedad pero en planetas como Plutón que es un planeta que está un poquito más alejado y que está más pequeño que incluso que el planeta Tierra pues ponían ellos un un carro en el cual pues lo dejaban caer y en lugar de que se aplastara pues salía este salía volando como en gravedad cero ¿no? entonces al final son los mismos principios que rigen a nuestro planeta pero que sí tienen como tal pues importancia en el sistema solar aquí nos referimos al sistema solar y que yo les comentaba o sea son leyes que se pusieron para que la vida en el planeta Tierra fuera óptimo por eso es que hace rato el hermano Juan Arteaga decía no se ha encontrado un planeta con las mismas características las mismas condiciones del planeta Tierra no hay no lo hay no existe el planeta por lo menos no en nuestro sistema solar a donde si el planeta Tierra se destruye el humano pueda ir a otro planeta a vivir entonces ahí ese sería como tal cómo defender ese argumento de que el planeta Tierra y toda la creación pues únicamente pudo haber sido hecha por nuestro Dios o sea con una sabiduría divina como la que él ha demostrado a través de la creación del universo y pues nada más mencionar un poco lo del día largo de Josué pues ahí también hay muchas este hay muchas explicaciones como decía nuestro hermano Juan una de ellas pues aquí aquí qué fue lo que se detuvo el Sol o la Tierra ¿no? cuando pues la que gira alrededor de no sé si mi hermano me determinó porque se cortó el sonido su eje y la que me da vueltas al Sol pues es la Tierra ¿ahí ya me escuchan? ya la verdad si era lo que les comentaba del día largo de Josué que aquí tendríamos que ver analizar qué fue lo que se detuvo ¿se detuvo el Sol o se detuvo la Tierra? porque digo al final la que gira alrededor del Sol es la Tierra ¿no? y la que está girando en su propio eje es la Tierra el Sol gira en su propio eje pero no gira alrededor de los planetas entonces eso es muy muy importante porque pues ese es uno de los indicios que nos lleva a pensar que nos lleva a decir que son figuras de las que está hablando aquí la Biblia cuando habla sobre el día largo de Josué y referente también a otro ejemplo de lo que decía nuestro hermano Notanael de cómo es que Jesús caminó sobre sobre las aguas hay animales que dentro de sus funciones llegan a a caminar sobre el agua y no se hunden incluso llegan a correr hay lagartijas hay serpientes que no se hunden y que llegan a caminar sobre sobre las aguas digo esto no es que estén violando la ley de la gravedad sino que simple y sencillamente ellos están compuestos de una forma genética que les permite tener esta este tipo de actividades sobre el agua el hermano Juan ponía un ejemplo muy claro como miles de toneladas pueden flotar en el agua gracias al al vacío que tienen que tienen dentro de esos cuerpos entonces eso sería mis argumentos les agradezco mucho muchas gracias a nuestros hermanos a él y ciertamente como él lo dice nuestro Dios creó principios en la creación esos principios se cumplen en toda su creación de nuestro planeta a todo el espacio exterior y las diferentes planetas pues al estar compuestos de diferentes cosas pues esas mismas leyes que están aplicando siguen aplicando igual pero su efecto se siente diferente como lo que decían los ejemplos en un video científico que han medido la gravedad de los planetas con base en que la miren con base a la masa que tienen esos planetas y esa ley de la gravedad que hemos logrado calcular desde la Tierra sigue aplicando de la misma forma en los otros planetas con la diferencia de que como su masa es diferente es menor su gravedad es menor por eso al dejar caer objetos con la misma masa en el planeta Tierra tienen diferentes efectos en diferentes planetas porque tienen otra masa pero la ley de la gravedad es la misma en todos los planetas en todo el universo y eso es lo que ha permitido que todas las estrellas tengan un camino hecho que siguen y no se salen de él porque Dios las creó de forma tal que les puso la ley de que tú por tu masa vas a seguir este camino tú vas a seguir ese otro camino y tú vas a seguir este camino y esa ley se sigue cumpliendo y no se rompe bajo ningún lugar porque esas esas leyes en todos los planetas son las mismas bueno hermanos no sé si alguien más tenga algún comentario extra que añadir o algún este alguna otra duda que quiera compartir veo que en la plataforma de Facebook ya no tenemos más más dudas nuestro hermano David Salazar nos mandó un saludo de paz a todos hermanos le regresamos el saludo a vos paz hermano también a sus hermanos les agradecemos a todos el tiempo que han estado invirtiendo en esta actividad que seguramente es un buen calentamiento para estos temas y así como hemos analizado ese tema seguramente conforme vamos avanzando día por día de la creación vamos a ir teniendo más dudas porque estos temas son muy interesantes y muchas veces las teorías que nos ponen los hombres pues nos hacen dudar a veces la escuela a veces las creencias o a veces incluso la a veces que pareciera que no lo estudiamos a la suficiente profundidad pero pues con estos estudios vamos a procurar que todas esas dudas pues queden resueltas pues hermanos si alguien más tenga alguna duda algún comentario bueno creo que creo que ya tenemos solventadas todas las dudas muchísimas gracias a todos los hermanos que son acompañados que son todos los hermanos que nos ven a través de Facebook y todos los hermanos que nos ven a través de YouTube les agradecemos el tiempo invertido la paciencia que nos tienen porque estos temas pues son muy complejos y de una pregunta salen más y más pero eso es lo bondadoso de la doctrina de la doctrina de Jesucristo que podemos resolver y tocar varios temas y aunque algunos quedan pendientes seguramente conforme vamos avanzando al estudio los vamos a ir resolviendo les voy a pedir que nos acompañen en una oración para clausurar este estudio que sea nuestro hermano ministro Juan Manuel Valdés el que nos guíe en esta oración con mucho gusto hermanos gracias bueno pues vamos a orar excelentísimo señor dios y buen padre nuestro tu libro divino señor fue escrito por hombres efectivamente pero todos fueron inspirados señor por tu espíritu eso nos da la confianza señor de creer más en este libro que en la ciencia porque la ciencia pues los hombres ponen muchas teorías teorías que pues no han sido comprobadas y también esos mismos científicos que en alguna ocasión pues fueron ateos muchos de ellos se convirtieron al ver como lo maravilloso que tú creaste el universo no surgió de la nada sino que ahí estaba tu dedo poderoso como una batuta dirigiendo a una orquesta así señor es tu creación perfecta porque reconocemos que tú eres perfecto tú eres sabio y tú bendito Dios creaste pues este planeta para hogar del hombre te damos las gracias señor porque has permitido que pues se puedan reanudar esos estudios y efectivamente bendito Dios pues van a surgir dudas van a surgir interpretaciones pero Dios eterno nos ponemos en tus benditas manos para que tú nos des la sabiduría necesaria para comprender tu volumen sagrado por eso Dios eterno pues hay muchas religiones porque todas ellas se han salido señor de tus lineamientos que se encuentran ahí escritos nosotros te pedimos en gran manera que nos dé de tu espíritu para seguir por estos lineamientos señor que se encuentran en tu palabra y que el día de mañana bendito padre pues nuestra fe crezca más aún en ti y que podamos ser edificados señor con cada tema que sea aquí expuesto bendice en gran manera a todos mis hermanos que se encuentran en los medios electrónicos bendíceles en su salir y en su regresar de sus hogares llénales de grandes bendiciones materiales pero sobre todo espirituales y bendito Dios pues esta es una un mandato que dice por medio de tu hijo Jesucristo el de predicar tu doctrina a las gentes y esperemos señor que pues este video pueda ser visto por muchas más gentes y vayan conociendo pues puntos fundamentales señor de tu doctrina de tu enseñanza en tus benditas manos señor ponemos a cada expositor que ha de participar en este desarrollo de tu doctrina gracias padre y en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus benditas manos y te damos las gracias amén 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 muchas gracias hermanos por el tiempo que dedican a esta actividad nos esperamos la próxima semana a la misma hora a las 19 horas para discutir y bueno para presentar y también para entender más de esos temas tan importantes como es la creación del mundo que Dios los bendiga hermanos paz a vosotros a vos paz a vosotros paz a vos hermanos pues paz a vos paz a vos paz hermanos paz a vos hermana sur nos da gusto saludarla a vos a vos a